El tema del día de hoy son las variantes de árboles sintácticos y el código de tres direcciones que corresponden a los incisos 6.1 y 6.2 del libro. En cuanto a las variantes del árbol sintáctico, antes de llegar a ese punto, necesitamos ver un poco de la estructura lógica de un compilador. A diferencia de la estructura normal que desde el principio nos presentan en el libro, aquí empiezan a variar un poco la forma de presentar en sí esta estructura lógica, porque nos interesan dos cosas, la parte del frontend y la parte del backend. Dentro de la parte del frontend encontramos estas tres subpartes que vamos a tener el analizador sintáctico como tal, un comprobador estático y un generador de código intermedio. A partir de eso, ya entramos a la parte del backend y lo que tenemos es un generador de código. Entonces, pues básicamente aquí lo importante es que vamos a tener no solamente ese comprobador estático, además de después de ya tener nuestra traducción, ¿verdad? Y vamos a tener un generador de código intermedio que nos va a servir como una representación intermedia para llegar más fácil a la generación de código. Esta representación intermedia hay de muchas formas para poder hacer dicha representación. Incluso el mismo árbol sintáctico es una representación intermedia, porque por medio de ese árbol nosotros podríamos construir, de hecho, cualquier tipo de código. Por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, que sería el código de tres direcciones, ¿verdad? A nivel del curso, nosotros nos quedamos en la parte del código de tres direcciones, que sería prácticamente nuestro código intermedio. Y posteriormente hacemos la optimización. En la generación de código, esa ya no la vamos a hacer. De hecho, la parte del código de objeto no llegamos a ese punto. Necesitan varias cosas más para poder llegar a eso, ¿verdad? Empezando por la parte de Assembler, como ya habíamos quedado, eso lo miran en Archi 1. Además, hay cosas necesarias del manejo de memoria que están en sistemas operativos, ¿verdad? Y ese es un curso posterior. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Dentro de la secuencia de representaciones intermedias, podrían haber también de diferentes niveles. Es decir, nosotros vamos desde un programa fuente hasta un programa destino. Y en medio de esto podríamos tener diferentes representaciones. Podrían ser representaciones intermedias de alto nivel. O podrían ser representaciones intermedias de muy bajo nivel. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, podría ser de alto nivel simplemente la conversión del árbol, por ejemplo, del AST, a código, ¿verdad? Eso podría ser una representación intermedias de alto nivel. Sin embargo, ese código necesitamos detallarlo. Por ejemplo, el manejo que se va a dar, por ejemplo, a la parte de las funciones o procedimientos. Se necesitan ciertos datos para poder hacer ejecutar cada uno de ellos. Almacenar información, por ejemplo, la parte de los parámetros, la parte de los valores de retorno cuando ya terminemos de la ejecución. Y dejar todo como estaba desde el punto que fue invocado. Entonces, ahí se necesita un detalle más en ese código. Entonces, esa representación ya va siendo de más bajo nivel. ¿Verdad? Ya casi cercano a un código destino. ¿Verdad? Por ejemplo, antes de llegar a un código objeto, por ejemplo, poner código Assembler también es una representación básicamente intermedia de bajo nivel. Porque todavía es código que puede ser ejecutado. Sin embargo, acuérdense que la abstracción cambia porque, por ejemplo, hay arquitecturas en las cuales la parte de Assembler, los ciclos como tal no existen. Sino que es una abstracción la que nosotros hemos creado a nivel de alto nivel, creando un for, creando un why, creando un do why. En Assembler lo único que existe son los saltos. Entonces, nosotros tenemos que escribir el código de tal manera de poder hacer que esté ejecutándose dicho ciclo. Entonces, esa representación es de muy bajo nivel. ¿Verdad? Entonces, como les digo, pueden haber diferentes niveles. Regresamos un poco a la parte del árbol sintáctico. Por ejemplo, ya sabemos que los nodos representan construcciones del programa fuente. Es decir, precisamente cada uno de los nodos. Por ejemplo, si fueran operaciones aritméticas, dichas operaciones son las construcciones de cada una de las instrucciones que vamos a tener dentro de un programa. Por ejemplo, una operación suma, una operación multiplicación, etc. Entonces, cada uno de ellos va a representar una instrucción. ¿Verdad? Los hijos de un nodo representan los componentes significativos de dicha construcción. Por ejemplo, los operandos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un operador suma, necesitamos sumar dos números. Entonces, los hijos de ese nodo en el árbol, precisamente esos son esos componentes significativos que nos van a ayudar a colocarlos dentro de... Si vamos a llegar, por ejemplo, incluso a un código de tres direcciones, que sería la representación intermedia que vamos a utilizar, pues entonces lo dejamos siempre de una manera, por ejemplo, infija. Sin embargo, si ya lo estamos pasando, por ejemplo, a Assembler, imagínense ustedes, Assembler tiene una evaluación, llamémosle prefija, porque todos los operadores siempre aparecen al principio. Por ejemplo, si es una suma, si es una multiplicación, primero definimos cuál es la operación y luego decimos cuáles son los operandos. Entonces, ahí es donde nos ayuda el árbol para definir esos componentes significativos. Recordemos un poco al generador de ACT que ya les había enseñado con graphics y play para ver un par de cosas importantes. Por ejemplo, esto que está acá, de hecho lo vamos a ver dentro de un momento, es muy importante, porque básicamente es nuestro generador de identificadores o de valores o números de valor que vamos a utilizar para poder identificar cada uno de los nodos. Entonces, porque de lo contrario no podríamos hacer algún tipo de optimización o dicho de otra manera, por ejemplo, para este código no sirve únicamente para poder representar estos nodos precisamente para que Graphic lo reconozca como un identificador y podamos distinguir entre ellos cuando hayan repeticiones. Entonces, pero eso lo vamos a ver dentro de un momento, toda esta técnica que se utiliza para esto. Pero hagamos en cuenta que ya lo habíamos utilizado sin darle ningún nombre como tal, ¿verdad? Vamos a utilizar la definición dirigida por la sintaxis convencional que habíamos utilizado, que solo tiene suma y multiplicación. Perdón. Y entonces nuestra traducción va a tener solo eso, ¿verdad? La respuesta es precisamente a estas operaciones. Si necesitamos agregar más operaciones, pues sería iros agregando en esa parte de los tokens, ¿verdad? Esos son los únicos que vamos a utilizar por el momento. Y pasémonos ya a la parte, por ejemplo, de acá. Recuerden, vamos a utilizar una función para reconocer los dígitos, que en realidad son números, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, en el examen parcial que les decía que solo iba a entrar, por ejemplo, un valor cero, un valor uno, un valor dos, o lo que traiga la parte del exval, que sería esto, ¿verdad? Un conjunto de dígitos que la expresión regular sería un D más. Luego, algunas otras cosas que habíamos visto de la parte léxica, pasamos a la parte sintáctica. Entonces, nuestra... Si lo queremos ver de esa manera, nuestra gramática es así, ¿verdad? Tenemos esa primera, que es la de la función peline. Luego tenemos una expresión. El plus de acá simplemente hace referencia al token que tenemos de la parte... Léxica, ¿verdad? También podríamos haberlo hecho funcional, solo por ponerle el signo más ahí. Pero la idea es empezar ya a jalar la parte de los tokens. Entonces, pero lo voy a dejar así, solo para tenerlo más fácil. Gracias. 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 Bien, entonces esa sería nuestra gramática. Recuerden, dígito pues trae la parte del exval, fue una función de la parte léxica, ¿verdad? Entonces aquí solo podemos hacer sumos y multiplicaciones, lo que nos interesa es poder definir esa presencia de operadores, ¿verdad? Para extender la gramática, pues sería mucho más sencillo ponerle la parte del menos y de la división, porque cada uno entraría junto con la jerarquía de cada una de las operaciones, entonces no hay ningún problema. Pero lo hacemos así para que sea corto, ¿verdad? Y no hacer tanto, para que vean ustedes exactamente lo que vamos a hacer. Bueno, entonces avancemos un poco a donde está la parte del dígito, que sería como, recuerden que es un analizador ascendente, entonces lo primero que va a ir a hacer es la parte de hasta abajo. Entonces, recordemos que aquí está la parte del dígito, entonces aquí reconocemos el dígito, y vamos a hacer la ejecución de estas tres sentencias. La primera, mandando a llamar a la función de incremento, que es la que nos va a estar generando nuestro identificador, ¿verdad? Es como tener un valor ahí autoincremental, ¿verdad? Teniendo ya la parte de ese valor incremental, porque va a estar definida sobre diferentes funciones. Recuerden que esta es una función, entonces necesitamos que nuestra función de incremento sea global. Entonces, de esa manera, por eso tenemos que tenerla definida de la forma que se lo mostré anteriormente. Entonces, aquí ya tengo el nuevo identificador para ponerle a cualquiera de los nodos. Luego, entonces, ese identificador yo lo voy a pasar en los atributos, ¿verdad? En los atributos sintetizados para T0. Es decir, cada quien que llame a factor, pues va a recibir ese atributo, ¿verdad? Que sería el T0, que sería el ID. Básicamente es el mismo del identificador. ¿Por qué tuve que guardarlo? Porque aquí lo estoy usando varias veces, ¿verdad? Uno para guardárselo a la parte del atributo, y otro que ya es parte de la traducción. Acuérdense que es una, no solamente va a ser una regla, sino es una acción semántica. Entonces, ahí es donde se cambia la definición dirigida por la traducción como tal, ¿verdad? Entonces, se lo pasamos como atributo. Adicionalmente a eso, llamémosle por otra capa, lo que estamos haciendo es creando precisamente el árbol, desde la parte de gráficos. Entonces, mando a llamar al dot.nod, que lo que va a crear es un nodo. Le pongo ese identificador. Va a ser, tiene que ser un string, porque así lo pide. Y ese string del ID, solo va a ser el identificador como tal. Porque, de hecho, lo que yo quiero guardar en ese árbol, en el nodo como tal, la piqueta que quiero que salga en dicho nodo, es la parte del digit, lo que traiga la parte del exval. Entonces, recuerden, este factor es T0. A ver si no se mira ahí. Este factor es T0. Y el siguiente, que sería este, es T1. ¿Verdad? Para la parte de Play. Dependiendo si utilizan ustedes cualquier otra herramienta, pues solo habría que ver la parte sintáctica, cómo cambiar, ¿verdad? En la parte de la anotación en sí. Entonces, tenemos T0, tenemos T1. T0 es el que va a ascender. T1 es el que, pues, estamos recibiendo. Y precisamente, eso es lo que yo voy a pasar a un string para poderlo mostrar dentro del nodo. ¿Verdad? Bueno. Entonces, aquí ya tenemos la parte de los nodos, llamémosle hoja. Entonces, lo que necesitamos ahorita es empezar a ascender. Por ejemplo, pasar desde un dígito para poder llegar hasta la línea. Porque en realidad la línea también tiene una acción semántica, que es la impresión, precisamente, del valor. Entonces, va a pasar por todas esas producciones para llegar a ese punto. Entonces, si se dan cuenta, todo lo demás es simplemente, por ejemplo, los paréntesis, por ejemplo, término igual a factor. Simplemente vamos a estar ascendiendo los atributos, ¿verdad? Que son los sintetizados. Entonces, aquí si se dan cuenta, la expresión va a pasar a factor. Entonces, por eso es T2. Entonces, T0 es igual a T2. En cambio, aquí no hay otro más. Es solo uno. Entonces, por eso, T0 es igual a T1. Bueno, regresemos a las... Llamémosle a las dos principales. Que sería, por un lado, esta y esta, ¿verdad? Que al final de cuentas, la regla semántica es simplemente que sume los atributos o que los multiplique, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahorita no quiero hacer eso. Si se dan cuenta, en cada uno de ellos, lo único que estoy haciendo es creando el AST, ¿verdad? O sea, si yo quisiera que hiciera la parte del intérprete, pues aquí debería de haber puesto, ¿verdad? Que T0 es igual a T1 más T3, por ejemplo. Que de hecho, eso ya lo he visto anteriormente. Entonces, eso lo sustituyo por precisamente ahora estas acciones semánticas que van a ser la creación en GrabBeans precisamente de cada uno de los nodos. Si se dan cuenta, las dos acciones semánticas son idénticas, porque es lo único que estamos construyendo es el árbol. Entonces, siempre generamos la parte del identificador, ¿verdad? Eso se lo grabo al ID. Ese ID va a ser pasado precisamente al atributo que va a ascender, que es el sintetizado. Y a diferencia de los nodos hoja, los nodos intermedios que van a ser estos dos, ya sea un más o un por, tienen tres sentencias, que serían estas tres y estas tres. ¿Qué sentencias? Una, que es la creación del nodo como tal, el nodo intermedio. Por ejemplo, recuérdense que esto es T0, esto es T1, esto es T2, y esto es T3. Entonces, el nodo lo que va a tener es T2, y T2 es el signo, el signo más, ¿verdad? El plus. Entonces, lo paso a una cadena, ese signo más va a ser como la etiqueta que se va a ver en el nodo, sin embargo, este nodo va a tener un identificador, que es el que acabo de generar, ¿verdad? Eso sería como crear solamente el nodo. Pero ahora necesito crear las aristas, que en realidad van a ser estas dos sentencias, que yo tomo en cuenta el mismo ID, es decir, va a partir de ese mismo ID, para llegar a otros dos, que serían estos dos. ¿De dónde me saco estos dos? Son los valores o los atributos sintetizados que trae precisamente expresión y término. Son los T1 y T3. Por eso aquí está T1 y aquí está T3, ¿verdad? No importando que expresión o término sean dígitos, por ejemplo, o no importando que expresión o término sean precisamente más expresiones o más términos, porque podría ser un árbol bastante amplio, no necesariamente solo un 5 por 3, por ejemplo. Entonces, esa expresión o ese término lo que traen son siempre identificadores, los que vengan, ¿verdad? Y esos están alojados en T1 y T3. Lo mismo va a pasar para la parte de la multiplicación. La única diferencia es de que este T2 para este es un más, pero para este es un por, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pero a nivel de código es exactamente lo mismo. Incluso hasta hubiera podido tratar de unificar las funciones para que sea el mismo código. Aquí no estamos hablando de eficiencia, simplemente lo estamos tomando como las acciones semánticas correspondientes a cada una de las producciones de mi gramática o de mi definición dirigida por la sintaxis. Entonces, solo se los estaba recordando para que veamos cómo funciona, porque lo que vamos a ver de los variantes de los árboles sintácticos, pues tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Entonces, después que asciende, si se dan cuenta aquí, incluso le tengo comentado la parte del print, porque ya no estoy haciendo la parte del intérprete de la calculadora, sino que aquí simplemente quiero generar el árbol, ¿verdad? Entonces, por eso hasta está comentado esa parte, pero en realidad tiene que subir hasta la primera producción, que sería esta, para poder imprimir el resultado. Para este caso, lo único que va a hacer es, cuando termine de precisamente hacer eso, pues simplemente mostrar el árbol, ¿verdad? A nivel de GRAVDIS, recuerden a lo primero que tengo que hacer dentro del ciclo de la parte sintáctica, inicializar el LIC, porque va a empezar desde cero en adelante, a cuestiones de GRAPHIS, inicializar el GRAVDIS, a que en realidad es un árbol, ¿verdad? Y algunas configuraciones, ¿verdad? Que eso ya va a ser de ustedes, como quieran presentar su AST. Yo lo presento con estas configuraciones, entonces, solamente, ¿verdad? De aquí para acá, recuerden que era lo que ya trae Play como por defecto, simplemente la revisión precisamente de la entrada de cada línea que se va a tener, es como la línea de comandos que está esperando, entonces le ponemos ahí un calc mayor, solo está esperando que uno escriba la operación, ¿verdad? Entonces eso entra a S, luego hacemos el parser de esa S, y lo que corresponde hacer. Cuando termina de hacer eso, con toda la entrada que se está tomando, pues entonces yo ya muestro mi árbol, ¿verdad? Este árbol es solamente para mostrarlo de forma gráfica, pero si ustedes quisieran utilizar la estructura como tal, tipo árbol, pues entonces en vez de estar creando aquí, por ejemplo, en Digit, la parte de los nodos hoja, pues es la creación de los nodos hoja como tal, en la estructura de datos. Igual para esta parte, para cualquiera de estos dos, crear un nodo sin intermedio, que va a ser la creación de un nodo, más quienes son los hijos de dicho nodo, ¿verdad? Entonces, igual si uno quiere construir la estructura de datos, también se puede hacer desde este punto, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Bueno, entonces, veamos algunos resultados, precisamente de la ejecución del código que les acabo de dar. De hecho, hace una o dos clases, creo que también ya les había mostrado este mismo código, pero no nos interesa que lo vuelvan a ver, porque vamos a hacer unas modificaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta sería nuestra cadena de entrada en ejecución. Entonces, nuestro árbol sintáctico lo que empieza a hacer es, por ejemplo, la parte, recuerden que como es una forma ascendente, lee precisamente este 3, este 3 entonces lo pone con este nodo, de ahí viene esta multiplicación, tenemos este nodo, pero no tenemos nada más. Entonces, primero tiene que ejecutar lo que está acá, ¿verdad? Porque está dentro de un paréntesis, ahí no entra la parte de la precedencia, entonces lee el primero, que sería la parte del 4, lee el segundo, que sería la parte del 5, y de ahí ya puede ascender, ¿verdad? Ya teniendo este, pues entonces ya tenemos como la parte derecha, llamémosla así, de esta multiplicación, entonces ya puede ascender, ya crea esta parte, ¿verdad? Antes de poder hacer la siguiente suma, ¿verdad? No puede ascender sin que se hagan precisamente las reducciones de la derecha, entonces empezamos a hacer las, esas ascensiones en el árbol, antes de poder hacer la multiplicación, tiene que ejecutar todo esto, que es igual a la parte de la izquierda, ¿verdad? Un 4, luego lee el 5, entonces ahora ya puede leer precisamente la forma que va ascender, el más, ya teniendo, perdón, eso, entonces ya puedo hacer este, entonces está el por, y entonces ya teniendo tanto este lado como este lado, entonces ya puedo ejecutar este más, entonces ya queda este más, creando precisamente todo el árbol, ¿verdad? Entonces, ese sería el resultado de cómo queda ese árbol, y este ya es el, el PDF generado precisamente por la, por la herramienta, ¿verdad? Algún otro ejemplo, tenemos esto de acá, recuerden que siempre empezamos de izquierda a derecha, entonces está el 3, el 4, ya puedo ascender con ellos, entonces la multiplicación, por presencia de operadores, luego por presencia de operadores, como no hay paréntesis, entonces leo el 2, el 5, lo multiplico, y ya como hasta ese momento llega un más con paréntesis, entonces ya puedo aplicar la suma, entonces ya, ya asciende para este nodo, para poder volver a hacer la siguiente suma, tengo que ejecutar ese paréntesis, pues primero hace eso, 1, 2, hace una suma, pero ese 2, está, ese 1, 2 que está dentro del paréntesis, lo multiplica por algo, entonces antes de llegar a la suma, tiene que realizar la multiplicación, por presencia de operadores, multiplicado a un paréntesis, que tiene una suma, entonces primero se ejecuta la suma, 3, 4, sube la suma, y ya teniendo las dos sumas, entonces ya las puede multiplicar, y ya teniendo eso, ya puede hacer la suma principal, que sería hasta arriba, ¿verdad? Entonces, volvemos a tener otro ejemplo, de este ASD, ¿verdad? Y ahí entramos ya, en el detalle, o en el contenido, precisamente de este, de este inciso del libro, lo que menciona el libro, es de que se debe, representar de una forma, como variante del ASD, un grafo, que es acíclico dirigido, en español sería un GDA, en inglés sería un DAG, como ustedes le quieran llamar, entonces la idea, que es un grafo, en vez de ser un árbol, ahora es un grafo, para una expresión, que identifica las sub expresiones comunes, desde la expresión misma, es decir, un nodo, que tiene, dos nodos hijos, ¿sí? La diferencia, entre un árbol sintáctico, y un DAG, o un GDA, es que, este último, los hijos pueden tener, más de un padre, y de hecho, ahí es donde se rompe, la jerarquía del árbol, regresando, por ejemplo, a esto, aquí tenemos un ejemplo, muy claro, ¿verdad? Tenemos cuatro nodos, que de hecho, dos del lado izquierdo, dos del lado derecho, que son idénticos, ¿verdad? Incluso, el nodo, que es el intermedio, es una suma, entonces, toda esta parte de acá, básicamente, la estoy haciendo dos veces, entonces, yo podía reutilizar, precisamente, esas, en vez de tenerlo dos veces, solo tenerlo una vez, ¿verdad? ¿Para qué nos va a ayudar, crear entonces, este grafo? Para reducir, la cantidad de código, que vamos a generar, de hecho, el inciso 6.2, del libro, ya entra a la parte, de la generación, del código, de tres direcciones, entonces, pues básicamente, el GDA, nos va a ayudar, a reducir, esa cantidad, porque aquí, lo que está pasando, es que duplicamos, precisamente, las operaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me voy a adelantar, un poco, aunque eso lo vamos a ver, en un momento, la parte, de acá, la podríamos escribir, de esta forma, por ejemplo, si no hubiera nada, ¿verdad? Entonces, yo tengo un T1, que va a ser igual, precisamente, a cuatro, a más cinco, ¿sí? Ese es un código, tres direcciones, generado a partir, de la ST, y este de acá, en algún momento, ¿verdad? Porque no sé, cuántos, cuántas más operaciones, van a haber ahí, voy a poner aquí, un TN, ¿verdad? Porque no sé cuál es, va a ser siempre, el cuatro más cinco, ¿verdad? Entonces, le puse TN, porque no sé cuántas operaciones, están en medio, como para poder, sacar eso, ¿verdad? Entonces, esas dos operaciones, son las mismas, entonces, en vez de llamarle, T1, o incluso, pongámosle nombre, si quieren, un T5, en vez de llamarle, T1, o T5, a este, le puedo llamar también, T1, ¿verdad? Entonces, ya me ahorro, precisamente esto, entonces, ya esta, precisamente, no la voy a usar, y cada vez que vaya a utilizar, por ejemplo, T1, por ejemplo, para este caso, entonces, hago referencia a T1, no a T5, ¿sí? Entonces, ahí es donde me ahorro, precisamente, algunas instrucciones, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que queremos hacer, el grafo, precisamente, nos va a reducir eso. Para este otro árbol, también tenemos aquí, pero, aquí solo tenemos un ahorro de, de no soja, porque la operación, si se dan cuenta, sí es diferente. Ahí sí, no tenemos mucho ahorro, en cuanto a sentencia, de un código de tres direcciones, porque son operaciones distintas, entonces, por decirlo así, por decirlo así, entonces, esta sería como una operación, y esta, sería otra operación, ¿verdad? entonces, ahí sí no podemos hacer mucho, y lo de adentro, pues, no hay nada parecido, entonces, aquí, prácticamente, nos quedaría igual, ¿verdad? para ese caso. Entonces, consideremos la siguiente expresión, y elaborar el, eh, grafo, acíclico dirigido, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, si se dan cuenta, la expresión, pues, tiene, eh, letras, sin embargo, podrían ser números, reutilizando, por ejemplo, la, el código que tenemos de play, pero lo importante es esto, si se dan cuenta, tenemos formas repetidas, B-E, ahí es donde nosotros vamos a poder ahorrar, un poco de ese código, además, tenemos, eh, indicaciones de, mismas variables, entonces, ahí hay también variables repetidas, que nos van a servir mucho, ¿verdad? Entonces, básicamente, este sería el grafo, ¿sí? ¿Cómo hubiéramos construido el árbol? y si quieren, construyamos aquí el árbol, quiero ver, por este lado, eh, alguien que me pueda dictar, ¿cuáles son los, los nodos del, del AST? ¿Un que lo pueda escribir ahí? ¿El chat? Así comparamos los dos, tanto el AST, como el, como el grafo. ¿Alguien que hago? ¿Alguien que hago? ¿Cómo construir el AST? Yo empezaría creando mis nodos, de las operaciones que tienen, de no precedentes, que serían, ¿no? Ahá. 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 Lo voy a escribir de una vez, entonces. Por ejemplo, vos lo que estás diciendo es que en algún momento vas a tener lo que vamos a operar. O sea, para hacerlo más fácil, claro, vos me lo estás diciendo como lo va a generar, por ejemplo, Play o cualquier herramienta. Pero aquí lo más fácil es, por ejemplo, ver cuáles son las sentencias que se van a ejecutar antes. Si yo tengo paréntesis, eso es lo que estoy haciendo, rompiendo la jerarquía, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es eso, para poder empezar a ascender. Eso sería como lo que estuviera más bajo en el árbol. Lo que me están mencionando, si es cierto, es como poner un A. De ahí entonces le tengo más, luego la A y a eso le voy a hacer una multiplicación. Pero esa A no puede estar descrita de forma directa. Tiene que ser este el que va a tener que operarse antes. O sea, es un nodo con esa multiplicación, esta A y la resta del siguiente. Y eso entonces ahora sí lo sumo con esa A, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más despacio, por eso les digo, mejor le hagamos esta parte del B menos C. Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, un B, tienen un menos, tienen un C. Y ahí empezamos a ascender, porque de ahí vamos a hacer la multiplicación. Por ejemplo, con una A, ¿verdad? Entonces ya tenemos hasta acá. Ahora tenemos la parte de la suma, ¿verdad? Entonces tengo otra A con una suma. ¿Sí? Ahora ya tengo hasta acá. Ahora necesito hacer esta suma con alguien más. El problema de esta suma es de que tiene que esperar precisamente que se ejecute esta multiplicación. Pero antes de la multiplicación rompemos la jerarquía precisamente con este paréntesis, que es el mismo B menos C. Entonces le pongo el B menos C. Por ejemplo, lo voy a poner acá. B, C, menos. Ya tengo el B menos C. Ahora una multiplicación. Por ejemplo, con D. Y ahora sí, ya ejecuté todo esto. Entonces ya puedo ejecutar precisamente este más. Este más es esta parte izquierda y esta parte derecha. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos nuestro AST. B menos C asciende, luego multiplicado por A, perdón, sumado con A. Y todo eso sumado con la parte derecha, que sería B menos C, aplicado primero porque está dentro de un paréntesis, por D. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, lo que quería hacer era el hardware para poderlo comparar con el grafo. Entonces, cuestiones que se van a, por decir así, ahorrar. Aquí una A, otra A, dos A repetidas, por lo tanto, la misma A. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, este más que está acá, va a ser referencia a esa misma A, igual con esta multiplicación. Entonces, por esa razón, esta A queda acá. ¿Sí? Esa es con repeticiones precisamente de, 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 no o soja. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nos ahorramos eso. Luego viene la resta, B menos C, perfecto, hasta ahí íbamos bien. Ahora, en la parte derecha, vuelve a ser exactamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, reconoce que hay una B, reconoce que hay una C, que de hecho tendría que haber dicho que era la misma. ¿Verdad? Y sin embargo, arriba de esa operación es un signo menos. Entonces, todo esto que está acá, lo reconoce con este que está acá. Es la misma operación. Entonces, por eso aquí estamos poniéndola con dos padres. Un padre que sería esta multiplicación, y otro padre que sería esta otra multiplicación. Por eso está este y está este. ¿Verdad? Luego tenemos esta D, esa D se mantiene igual, y el más original, o el de hasta arriba, pues se mantiene también igual. ¿Sí? Entonces, para todos está claro cómo en vez de construir el AST, se va a construir el GDA. Perfecto. Bueno, entonces, eso sería lo... Inciso, lo único es cómo lo hacemos. ¿Verdad? Entonces, pasamos ya a la parte de nuestra definición de GDA por la sintaxis. Entonces, esta es la original. Por ejemplo, cuando entramos a la parte... Acuérdense que esta es otra gramática. Entonces, en realidad aquí estoy utilizando dos producciones, una para IDs y otra para números. En este caso no estoy usando IDs en el código que les mostré. Entonces, es la misma. Aquí lo que se está creando es una nueva hoja, ¿Verdad? Entonces, dentro de los atributos, y por eso es de que en el código así aparecía, ¿Verdad? Tnodo, que es el T0, va a ser igual precisamente al ID de la hoja que estoy creando. De hecho, aquí en la hoja ellos también están mencionando que lleva un ID, que sería precisamente lo que vamos a poner dentro del identificador. Y tenemos la entrada, que en realidad sería el contenido como tal. Igual aquí, ¿Verdad? El número y num.val, ¿Verdad? Ahí tenemos como que dice una dirección o un identificador como tal. Y ese es el valor que quiero que muestre el nodo, ¿Verdad? Entonces, cualquiera de esos dos de todos vamos a hacer lo mismo. Son hojas del árbol. De ahí está. Y estas simplemente son formas para poder ascender. Tanto los paréntesis, que también yo se los había enseñado. Ese también, que sería la expresión que genera un término. También. Y esos dos aquí, pues, las producciones que tiene la gramática usa el signo más y el menos. El que yo les enseñé tenía diferente precedencia porque estaba el más y el por. Aquí también otra vez el mismo, ¿Verdad? Lo único es de que creamos un nuevo nodo. No es una nueva hoja, ¿Verdad? Ahora es un nuevo nodo. En el cual vamos a poner el nombre. Sería precisamente el operador como tal. Y los dos hijos. E.nodo, que sería el hijo izquierdo. Y T.nodo, que sería el hijo derecho. ¿Verdad? Eso es a nivel de la definición dirigida por la sintaxis. ¿Verdad? Entonces, pues, básicamente el AST lo hicimos de la misma manera. ¿Se recuerdan? Cuando empecé a explicarles cómo construimos la hoja, cómo construimos el nodo intermedio. Jalando un poco de la parte de los identificadores, ¿Verdad? Para entender un poco más la parte del grafo. ¿Se recuerdan que yo les mostré aquí la conversión de la AST al grafo? Para entender un poco más de eso, podríamos construir la secuencia de pasos. Que ahí sería lo que nos estaba diciendo su compañero, ¿Verdad? Que empezamos con la A, luego la parte de la suma, luego la parte de la multiplicación. De ahí se pone a esperar para la parte de la resta de B y C. Entonces, esta es la secuencia de pasos. Lo primero que hace es crear un P1, porque vamos a ponerle un orden. Entonces, P1 es una hoja de la entrada A. Es decir, el nodo hoja A, ¿Sí? De ahí trae el P2, también es una entrada A. Entonces, vamos a crear ese nodo hoja. Pero resulta que esa entrada A ya estaba repetida. ¿Sí? Entonces, en realidad no voy a crear un P2. Lo que voy a dejar siempre es a P1. Para no repetirlo. Ahí es donde se está creando el grafo, ¿Verdad? Luego, entonces, tengo una entrada B, una entrada C, que serían los nodos hoja, tanto B y C, ¿Verdad? Tiene algunos identificadores ahí para definirlos. Ya teniendo esos dos, yo puedo ascender a ellos y precisamente crea el primer nodo. ¿Verdad? Con este más, la parte izquierda sería P3, sería este. La parte derecha sería P4, que sería este, que sería la C. Entonces, en este punto, lo que estamos haciendo es esto, ¿Verdad? El B-C. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Luego, como tenemos que darle un identificador, entonces está este P5. Entonces, ahora P5, regresamos con P1, y es la multiplicación que acabamos de mostrar. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, la multiplicación con P1, que sería A. Ahí ya casi no se mira, pero es el mismo grafo que estamos mostrando anteriormente. Entonces, ahí tenemos esa multiplicación, ¿Verdad? Luego vuelve a ascender y tenemos una suma con el mismo P1. Es donde estamos repitiendo, ¿Verdad? Esos dos P1, ya no es P1, P2, ahora solo es P1. Entonces, tanto la multiplicación como la suma está recibiendo esa A, ¿Verdad? Luego tiene una entrada B, que sería otro de los... Si fuera una ST, sería otro nodo hoja, igual que este. Pero resulta que tenemos que ir a revisar si tenemos ya creado precisamente los dos. Y de hecho, ya están creados. Por lo tanto, P8 y P9 no van a ser creados, sino que vamos a recuperar P3 y P4, que son los identificadores que teníamos anteriormente. P3 y P4. Bueno, entonces ya teniendo esa recuperación, yo la siguiente operación, que es el no menos, que sería otra vez de hacer esto. B menos C. Entonces, lo reconozco que ya está construido. Entonces, no hay un P10. En realidad voy a repetirlo con P5. Porque yo sé que el P5 lo tengo acá, y fue el mismo árbol, o subárbol, ¿Verdad? Entonces, ahí entonces es donde hago esta forma de repetir el P5. De ahí un P11, es la entrada D, es así la tengo que hacer, es la parte derecha, ¿Verdad? Ahí hago una multiplicación con precisamente P5 y P11, que es el que acabo de crear. Entonces, es la multiplicación con D. Y finalmente, el nodo que está hasta arriba. La suma con P7, que sería el resultado de este, y con P12, que sería el resultado de este, ¿Verdad? Entonces, sería la secuencia. Esa secuencia nos sirve mucho para entender cómo vamos a construir el gráfico, ¿Verdad? Entonces, cosas importantes. Reconocer repeticiones de hojas. Adicionalmente, reconocer repeticiones también de hojas, pero también repeticiones de nodos intermedios. ¿Verdad? Entonces, eso nos va a ayudar mucho, precisamente, a reducir esa cantidad. Entonces, ya teniendo el grafo, pues, también vamos a ver dentro de un momento cómo generamos el código de tres direcciones para dicho grafo, ¿Verdad? Tenemos que tener un valor, ¿Sí? Exactamente. No hubiera diferencia. Si no podemos reutilizar nada, no pasa nada. Exactamente. Entonces, su compañero preguntaba de que, que, si no hay ninguna forma de podernos ahorrar, precisamente, ya sea nodos hojas, ya sea nodos intermedios, pues, pues el AST quedaría, mejor dicho, el GDA queda igual que el AST, ¿Verdad? Entonces, pero lo importante es de que siempre vamos a tener operaciones que van a ser reutilizadas. Y más si estamos haciendo, por ejemplo, ya el proceso de compilación de, de algo mucho más grande, entonces, siempre vamos a tener cosas repetidas. Eso básicamente sería como la idea. Pero sí, si no hay nada que repetir, pues, sí quedarían iguales. ¿Sí? Ah, bueno. Números de valor. Dentro del libro menciona esta técnica que habla acerca de los nodos de un grafo, se pueden almacenar en un arreglo. Pero cada fila va a representar un registro nodo, si un nodo hoja solo tiene un valor, y si es un nodo intermedio va a tener un valor izquierdo o un valor derecho. Es básicamente lo que acabamos de hacer, lo único que lo hicimos directamente con gratis. Entonces, aquí lo que está proponiendo es hacer una estructura de datos. Por ejemplo, un arreglo. En Python, por ejemplo, ya saben ustedes, podría ser una lista. La lista funciona como un arreglo. Incluso hasta puedo acceder a la misma lista. Lo importante es que es una lista dinámica. Entonces, puede ir creciendo conforme va creciendo el grafo. ¿Verdad? Entonces, esos son los números de valor. Y de hecho, ya también lo tenemos implementado. Son los IDs que estoy generando de forma autoincremental. Entonces, también aparece un método, que es el método número de valor. Tenemos una entrada, que sería la etiqueta del operador, el nodo I y el nodo D. ¿Verdad? Y la salida sería el número de valor de un nodo en el arreglo con la firma, o por decir así, la estructura, el operador, el hijo izquierdo y el hijo derecho. ¿Verdad? Simplemente es ir a buscar si está repetido o no. Ese es el método que estamos viendo. Bueno, ¿cómo se ejecuta el método? Pues, buscar en el arreglo o en la estructura de datos que estamos utilizando, un nodo M con etiqueta, o el operador, hijo izquierdo y el hijo derecho R. Pero, en este caso D. Si hay un nodo, es decir, si sí existe, entonces devolver el número de valor. Es decir, el ID. Si no, pues creamos un nuevo nodo en el arreglo, ¿verdad? Con etiqueta operador, hijo izquierdo y hijo derecho D. Y devolver su número de valor para poder crear, por ejemplo, si estamos creando el grafo en GrabBit, poderlo crear. ¿Verdad? Entonces, este método de número de valor que está en el libro, de hecho, nos va a servir para construir el grafo. ¿Sí? Aquí lo está haciendo de una forma, llamémosle, estática, ¿verdad? Está creando una estructura, una tabla para que ustedes se den cuenta cómo va a quedar. Entonces, por ejemplo. Aquí tenemos la primera entrada. ¿Se recuerdan la secuencia que han visto, verdad? Lo primero que hace es reconocer la A. Entonces, sabe que es un identificador, entonces le pone un ID 1. ¿Sí? Luego, venía lo del A. ¿Se recuerdan la secuencia que acabamos de ver? Tenía otra A. Pero resulta que esa A ya existe. Entonces, el método de número de valor lo que hace es ir a buscar esta A. Y como ya existe, entonces no crea una nueva, sino que devuelve el valor 1. ¿Verdad? Entonces, es precisamente para crear esto. Luego, entonces, tiene que reconocer este y este, que sería el B y el C. Como no hay dentro de la estructura ningún nombre que tenga A, B y C. Perdón, solo B y C. Entonces, sí va a tener que crear uno nuevo. Crea un número 2 para B. Crea un número 3 para C. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Luego, cuando ya asciende, empieza a hacer las operaciones. Ahí es donde ya empieza a tener precisamente los tres valores. El operador, uno de los operandos y el otro operando, que sería un hijo izquierdo o un hijo derecho. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, para arriba, no hay nada. ¿Verdad? Acerca de esta operación que estamos haciendo ahorita. Y como no hay nada, entonces lo crea. Un número de valor 4, precisamente con ese. ¿Verdad? Entonces, básicamente es como que yo tuviera aquí los IDs, ¿verdad? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3. Ahora tengo el 4, que es este. Ahora me toca el 5. El 5 es la multiplicación entre el 1 y el 4. Entonces, también es un nodo de intermedio, que es una operación. A eso yo le voy a poner un 5. ¿Verdad? Entonces, ya voy por acá. Luego hago la parte de la suma. Entonces, otra vez, 1 y 5. Y a eso le voy a poner 6. Luego continúo. No puedo leer la parte izquierda, porque tengo que leer el primero D. Entonces, a ese le pongo el número 8, que es el ID. Y ahora ya tengo, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos visto el B, el C. Tengo el menos. En realidad es este. Entonces, no tengo que crear uno nuevo. ¿Verdad? Sino que voy a repetir ese valor. ¿Qué valor? El número que me devuelva la estructura. Entonces, tengo este 4. Este D sí es nuevo. Entonces, no hay ningún D dentro de la parte izquierda o léxica. Entonces, creo ese 8. ¿Verdad? Y ya viene la operación. A esa operación le pongo 9. Sería este identificador. O número de valor. Y finalmente, ya viene la suma. ¿Con qué valores? La parte izquierda, que sería este 6. La parte derecha, que sería este 9. Y eso es lo que asciende, ¿verdad? Se recuerdan de los T0s que hemos estado viendo en Play. Precisamente esos T0s son los que están ascendiendo. ¿Verdad? Entonces, esta estructura de datos me va a servir precisamente para construir el grafo. Por lo tanto, necesito una estructura. ¿Verdad? En Play. O en cualquier herramienta que ustedes van a utilizar. ¿Verdad? Entonces. También existen otras formas de trabajar. Por ejemplo, una tabla hash para números de valor. Nos podría servir. Porque así podríamos tener incluso varios valores para un mismo hash. Entonces. Eso también nos pudiera ser útil. ¿Verdad? Pero esa es otra forma. Simplemente la estoy mostrando. Porque en el libro también la menciona. Muchas veces las tablas hash, se recuerdan. Tienen un orden de complejidad constante. ¿Verdad? Sin embargo, si estoy usando una lista. O un arreglo. Tengo que hacer un recorrido secuencial. Entonces es un orden constante. Entonces. ¿Qué prefieren? Tener un orden constante o un orden lineal. Perdón. Si les dije que este era lineal. ¿Verdad? La búsqueda en este. Lo voy a poner aquí. Lineal. Mientras que en una tabla hash. Por ejemplo. Como estos nombres ya están definidos como tal. Yo lo único que tengo que mandar a hacer. Es llamar a la función hash. Entonces esto es un orden constante. Es como si fuera un arreglo. ¿Verdad? Y ponerle índices a la parte. En cambio aquí no. Aquí sí tengo que hacer un recorrido. Un barrido. Para ver si por ejemplo. B no está en la estructura. Solo que. Al principio pues está vacía. Es mucho menor. Pero cuando ya voy por acá. Por ejemplo. Este 4. Cuando quería reconocer el B menos C. Ahí sí. Tengo que reconocerlo. Todo lo de aquí. Aquí reconozco 1. De hecho ahí está. Entonces lo que hace es devolver ese 4. ¿Verdad? Entonces. Sí necesito recorrerlo. Mientras que la tabla hash. Como les digo. Pues podría tener esa mejora. Entonces por esa razón. No se menciona. ¿Ok? De hecho. La implementación que vamos a hacer nosotros. No utilizo tablas hash. Mejor utilizo la parte. Y ni siquiera un arreglo. Utilizo. En vez de usar este arreglo. Utilizo una lista. ¿Verdad? Una lista de listas. Porque en realidad. Acuérdense que. Hay valores que tienen. Menos cantidad de. Datos. Por ejemplo este. Y hay otros que tengo más cantidad de datos. Pues pues son no diferentes. Si a ustedes les gusta la programación orientada. Objetos. Pues pueden crear un. Una clase para eso. Tener diferentes nodos. Y crear la estructura como tal. Con esos nodos. ¿Verdad? Pero para el ejercicio que vamos a hacer. Consideremos una lista de listas. Por cuestiones prácticas. Es mucho más rápido. Entonces de hecho. Ahí entramos al primer ejercicio. Modifiquemos el código del AST. Para crear el grafo. Hacer la prueba con la cadena. Como estamos utilizando el mismo código de Ply. Pues son números. En cambio. Los ejemplos que hemos estado viendo. Aquí por ejemplo esto. Son identificadores. Entonces A, B, C, D. Sería lo mismo. Entonces aquí yo estoy utilizando. Y solo operadores más y por. Porque eso es lo que tenemos en Ply. En el mismo código que manejamos. Entonces básicamente. Lo que tengo que cambiar son estos dos. La parte del dígito. Y la parte del más y el por. En este caso solo le estoy mostrando el por. Pero los dos tienen lo mismo. ¿Verdad? Lo único que cambia es que en vez de que tenga times. Tiene plus. ¿Verdad? Pero en realidad. Esos son los que tenemos que cambiar. Entonces. Les voy a dejar unos minutos ahí. Para que lo piensen. Y me digan ustedes la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Precisamente. De cada una de estas. Funciones. ¿Verdad? Entonces. Ya sabiendo. El método de números de valor. Ya sabiendo por ejemplo. ¿Cuál es la secuencia de generación del árbol? Aquí lo que les sugiero. Es que crean el árbol. De hecho es el mismo del árbol. Que hemos estado trabajando. Lo único que en vez de identificadores. Ahora tenemos números. ¿Verdad? Pero es exactamente. Lo mismo. ¿Ok? Entonces. Les voy a dejar unos minutos ahí. Y ustedes me. Me dicen. ¿Cómo les quedó? Entonces. Lo que necesitamos hacer. Precisamente. Es antes de esto. ¿Verdad? Antes de esto. Agregar un. Un par de líneas de código. ¿Verdad? Su compañero. Su compañero. Menciona que lo que hay que hacer. Es un. Un ir buscando dentro de las listas. Precisamente. Si. Si encuentro. Dichos valores. Si los encuentro. Los reutilizo. De lo contrario. Pues creo los nuevos. ¿Verdad? Y al creerlos. Pues también habría que agregar. Precisamente. A la lista. Cada uno de los valores nuevos. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna otra. Sugerencia. O incluso código. ¿No? Bueno. Bueno entonces. Lo vamos a hacer por varios pasos. Primer paso. Crear dos estructuras. Les había dicho que podríamos manejar. Distintas. Podría ser la misma. Lo estoy haciendo en dos distintas. Para. Poder acceder. Precisamente. A los elementos. De cada uno de ellos. Sabiendo. Cuál es la estructura. Que tiene cada uno. Podríamos utilizar. Uno solo. Tal como el arreglo. Que lo presenta. En el método. Del número de valor. En el libro. El único. Tendría que saber. O tener un tipo. Para saber. Si es un nodo hoja. O es un nodo. Intermedio. Pero. Son cuestiones. Ya de implementación. Por facilidad. Aquí mismo. Pues ya voy a utilizar. Dos listas. Una lista. De hojas. Y una de nodos. La de hojas. Son los nodos hojas. Y el de nodos. Es el nodo intermedio. ¿Verdad? El que va a tener operaciones. ¿Ok? Entonces. Y además. Otra cosa importante. De estas dos listas. Es de que. Tienen que ser globales. ¿Verdad? Porque acuérdense. Que estamos pasando. Por medio de funciones. Entonces. Vamos a dejar. Esos valores globales. Para que todas las funciones. Eh. Puedan tener acceso. A dichas estructuras. ¿Verdad? Entonces. Antes de que empiece. La ejecución del código. Le tengo que poner. Eh. La inicialización de estos. Lo inicializo vacío. Porque no debería de tener nada. Luego. El paso dos. Sería modificar la función de dígito. ¿Se recuerdan? Que les había dicho. ¿Verdad? Aquí está la función dígit. Eh. O pexpression dígit. Eh. Y hay que agregarle algo. Antes de este. Este. I. Que manda a llamar a la función. Inc. De incremento. Entonces. Eh. Pues aquí está lo que. Quería que. Ustedes hicieran. Antes de mandar a llamar a esto. Que de hecho antes estábamos. Eh. Hasta acá. Es solo lo que teníamos. En la. En la función original. ¿Verdad? Antes de eso. Habría que agregar lo que necesito manejar. Pero. Posteriormente. Cuando sí realmente necesito. Pues crear. Eh. Dentro de mi estructura. Ah. Pues entonces tengo que replicar esto. ¿Verdad? Entonces. Eh. Dentro de mi estructura. Voy a utilizar tanto el identificador. Como el nombre del nodo. Porque eso es lo que quiero. Si se recuerdan. En mi estructura. Que estoy manejando acá. Necesito. El operador. Eh. Y precisamente. Eh. Operando. De la izquierda. Operando a la derecha. Y si fuera ojos. Ojas no. Perdón. ¿Cuál es el identificador? O el número de valor. Ah. Y si es. El nombre. ¿Verdad? En este caso son letras. Pero en el caso que estamos trabajando allá. Son números. ¿Verdad? Entonces. Eh. ¿Qué tendríamos que hacer para hacerlo en una sola lista? Tener esta. Esta columna. ¿Verdad? Y estar preguntando. Si es un identificador. Entonces es una hoja. Eh. De lo contrario. Tiene que ser lo otro. Pero acuérdense que habíamos quedado de que si es este tipo de estructura. Su orden y complejidad va a ser lineal. Entonces. Eh. Imagínense cuando tengamos un grafo mucho más grande. Vamos a tener mezclado IVs y nodos intermedios. Entonces. Eh. Cuando hagamos la búsqueda. Va a ser más rápido si los tengo separados. ¿Verdad? Entonces. Eh. Es por cuestiones de eficiencia. Nada más. ¿Verdad? Eh. Si todavía quisiera aumentar esa eficiencia. Mejor utilizar tablas hash. Y con eso me arreglo esa parte. ¿Verdad? Entonces. Para no mezclar eso. Y estar preguntando cosas distintas. Entonces. Por eso lo estamos haciendo así. Y como sé que cada una de las funciones. Está en partes distintas. Entonces. Para mí es mejor. Entonces. Lo primero que tengo que hacer. Es crear el nodo. Ah. Que voy a agregar a mi nodo. A mi lista de hojas. Eh. Como es una lista de listas. Eh. En Python. Lo que tengo que hacer. Es crear una doble ahí. Doble corchete cuadrado. Para decir que lo que está aquí adentro. Es un nodo. ¿Verdad? ¿Qué tiene mi nodo? Lo mismo que puse en graphics. Exactamente lo mismo. ¿Por qué no utilizo eso? Como. El temporal arriba. Y así solo hago referencia a temporal. Lo que pasa es que acuérdense. Que aquí temporal. Eh. Es parte de una lista. De listas. Entonces. No lo puedo hacer de esa manera. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Mejor lo creo después. Ahí sí le agrego los dos corchetes. Para. Definir que es una lista de listas. Y utilizo una hoja. Punto. Un punto extend. Para poder extender. Mi lista. Hojas. ¿Verdad? Acuérdense que lo importante extend. Es de que los dos tienen que tener el mismo tipo. Y aquí lo que estoy haciendo. Es extendiéndolo con una lista de listas. Que sería. El. El. El nodo. Que en realidad solo es un ahorita. ¿Verdad? Solo es un nodo el que estoy agregando. Pero cuando ya vengan más nodos. Pues entonces. Cada uno se va a ir poniendo. Por ejemplo. Primero ingresa A. Bueno. En teoría tendría que ser los números. ¿Verdad? No A. Primero ingresa el 2. De ahí 2 ya está repetido. Entonces no lo repite más. De ahí ingresa el 3. El 4. De ahí 3, 4 ya está repetido. No lo ingresa más. E ingresa el 8. Entonces. Eso es lo que vamos a tener en esta hoja. Para mientras se va generando. Lo importante es ir a buscar. Lo que era lo que había dicho. Es un compañero. Entonces. Necesito un for. Que recorra precisamente. Las hojas. Y dentro de cada una de las iteraciones. Que haga esto. Pues revisar. ¿Verdad? Que el HI. Que sería el índice. De la derecha. Sería el nombre del nodo. Sea igual. Al. Nombre que estoy trayendo. Lo que en realidad es este dígito. ¿Verdad? Entonces. Si es el mismo. Significa que ya está repetido. Y si ya está repetido. Entonces. Lo que yo tengo que hacer. Es precisamente. No crear uno nuevo. Sino lo que tengo que hacer es. T. Perdón. T en la posición 0. Es igual a H en la posición 0. ¿Verdad? Que sería el ID. Este es el ID. O el número de valor. Según el método. Que está en el libro. ¿Verdad? Entonces. Esto es lo que va a caer. Entre 0. Y precisamente. A un retorno sin nada. Solo es para que se salga. Porque si no. Entonces va a ser lo de abajo. ¿Verdad? Entonces. Ya con ese retorno. Pues cuando sí exista. Lo único que está haciendo es. Devolviéndole el valor. Porque acuérdense. Que eso. El atributo sintetizado. Si tiene que ascender. Con el ID. Que traiga. Ya sea. Uno nuevo. O uno repetido. En este caso. Si entra por este lado. Sería uno repetido. Con este ID. ¿Verdad? Si esto. A la hora de recorrer las hojas. Termina. Las iteraciones. Que se hacen acá. Y nunca encontró nada. Pues entonces. Hacemos lo de siempre. ¿Verdad? Mando a llamar. A mi función de incremento. T0 va a ser igual a ese ID. Acuérdense que también. Tiene que hacer la. Tiene que ascender. ¿Verdad? Creo el nodo. Para siempre mostrarlo. Y además. Estoy creando. Ese nodo. Dentro de una lista. Para que pueda. Extenderlo. En los nuevos hojas. Cuando sea uno nuevo. ¿Verdad? Entonces. Ese sería el código. Precisamente. Para. La parte de dígita. Ese es el paso 2. Paso 3. Modificar. Las funciones de suma. Y también de multiplicación. Pero ahorita lo vamos a hacer por partes. La de suma. Para verificar la existencia de los nodos. O el almacenamiento de nuevos. Entonces. Otra vez lo mismo. ¿Se recuerdan? Habíamos quedado. Esto era lo original. ¿Verdad? Antes de eso. Tengo que trabajar con la parte de los nodos. Ahora ya no es de los hojas. ¿Verdad? Tengo que crear mi nodo. Dispuesto en una lista de listas. ¿Verdad? ¿Con qué va a tener mi nodo? El número o valor. Que le estoy llamando ID. El operador. ¿Verdad? Porque acuérdense que este es T2. La parte izquierda. La expresión. Y la parte derecha. Que es el término. ¿Verdad? Si regresamos a mi estructura de datos. Precisamente eso es lo que estamos almacenando. ¿Verdad? El ID. Que sería el número de valor. El operador. Que sería el T1. Perdón. El T2. La parte izquierda. T1. Y la parte derecha. T3. ¿Verdad? Y eso precisamente es lo que almaceno en esa estructura de datos. ¿Verdad? Si estoy creando eso. Es porque voy a agregarlo a. Voy a agregarlo a mi estructura. Entonces aquí hago un nodo. Punto extend. Ese temporal que acabo de crear. ¿Verdad? Eso es creándolo. Pero de lo contrario. Antes. Por eso les puse una flecha acá. Antes de esta línea. Yo tengo que verificarlo. Otra vez lo mismo. ¿Verdad? Un for que recorra todos los elementos de mi lista nodos. Solo que aquí sí tengo que hacer una verificación triple. Ahí es donde les decía que mejor hagámoslo separado. Porque así no tengo que estar accediendo a valores que no existan en el otro. Y que podría darme problemas. ¿Verdad? Entonces verifico que precisamente el operador sea el mismo. Verifico además que el hijo izquierdo sea el mismo. Y también que el hijo derecho sea el mismo. Entonces si eso se cumple. Entonces ¿Qué es lo que hago? Al valor del atributo sintetizado que va a ascender. T0. Va a ser igual a H0. Es decir. El identificador o el número de valor que hoy le había puesto. O que está grabado. En la lista nomos. ¿Verdad? Y de hecho hago un retorno para que ya no haga lo de abajo. Sino que simplemente se salga. Y ya se termine la ejecución. ¿Verdad? De dicha lista. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Y el paso 4 que sería en vez de la suma la multiplicación. Pero recuerden que aquí está. La multiplicación es exactamente la misma. Incluso si ustedes ven las sentencias son las mismas. Lo único que cambia es que estamos en otra función. Pero ahí todo lo demás idéntico. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto. Pues ya podemos ejecutar. Precisamente. El código. ¿Verdad? Entonces. De hecho estas figuras que les estoy mostrando. La que genera precisamente Playa. Es el PDF. ¿Verdad? Es lo generado por Grápis. Entonces meto esa expresión que sería 2 más 2 por dentro de paréntesis 3 más 4. Más 3 más 4 dentro de paréntesis por 8. Y este es el AST. ¿Verdad? El que habíamos conformado anteriormente con el código que les mostré al principio. Entonces. Cosas importantes que tenemos que ver. Esta. Esta. Este es el mismo. De ahí todo lo demás y se mantiene constante. ¿Verdad? Pero como decía su compañero hace ratos. Es para esta expresión. Pueden haber otras expresiones que se puede ahorrar uno aún más. Llamémosle sub expresiones. Sub árboles dentro de las ramas. O podría haber alguna que no. Pues mejora en nada. Simplemente va a ser el mismo AST. Va a ser el GDA. ¿Verdad? Entonces ya sabiendo que eso es lo que nos tenemos que ahorrar. El GDA ya teniendo este nuevo código que les acabo de mostrar. Pues esto sería el resultado que vamos a obtener. Y de hecho. Si se dan cuenta. Es generado con Grabbit. Y quedaría de esta manera. El 2. Repitiéndolo. Porque voy a usar el mismo. Ya sé que está dentro de los nodos hoja. Y eso solo lo que hago es ascender el ID. Porque si no estuviera funcionando la ascensión del ID en el atributo sintetizado. No podría multiplicarlo. Y sumarlo más arriba. Se perdería el ID. En cambio aquí yo estoy seguro que sí se está guardando el ID. Correspondientemente. ¿Verdad? La estructura de datos sí me está funcionando. Entonces. Porque hace referencia precisamente a este 2. ¿Verdad? De igual forma. Tener estos dos padres. ¿Verdad? Para este nodo más. Eso significa que sí. El ID de este está siendo repetido. Tanto por el hijo derecho de este. Como el hijo izquierdo de este. ¿Verdad? Y estamos precisamente recuperando un poco de esa parte. ¿Verdad? Esto sería con respecto al inciso 6.1 del libro. Entraríamos a nuestra tarea. Que sería la primera parte. Acuérdense que siempre está dividida en dos partes. O dependiendo cuántos incisos veamos del libro. ¿Verdad? Entonces la primera parte de la tarea es hacer los ejercicios 6.1.1. Que son los GDAs. Y los tres incisos del 6.1.2. Que son GDA con su número de valor. Del libro de texto. ¿Verdad? Entonces ustedes revisen. Los ejercicios. De hecho está en la página 362. El 6.1.1 lo que hace es una expresión. Es un poco grande. Tiene dos, cuatro, seis paréntesis de operaciones binarias. Que sería más, más o menos. Y aparte de esos. Estas están siendo operadas con signo menos. Con signo por. Con signo más. Pues sí va a quedar un poco grande el árbol. Pero bueno, el grafo. Porque están pidiendo grafo. Pero como son algunos repetidos. El X más Y, por ejemplo. Y el X menos Y. Entonces en realidad hasta abajo. Solo vamos a tener dos. Dos pares de nodos en hoja. ¿Verdad? El 6.1.2 son tres ejercicios. Que lo que hay que hacer es precisamente. Identificar los números de valor para esas expresiones. ¿Verdad? Entonces construyen precisamente la tabla que está. Que yo les acabo de mostrar. ¿Verdad? Esa tabla de los números de valor. ¿Ok? Entonces eso sería con la parte del inciso 6.1. Luego pasamos con el inciso 6.1. 6.2, perdón. En el 6.2 lo que se refiere es el código de tres direcciones. Es una introducción como tal. Como sabemos, esta va a ser nuestra representación intermedia. El libro utiliza dicho código. Porque nos va a servir mucho. En primer lugar. Para poderlo traer desde este código. Este grafo. O el AST, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieran hacer. Incluso no sé si ahorita ya se dieron cuenta de eso. Pero el AST va a generar cierta cantidad de código de tres direcciones. Y el GDA va a generar una cantidad mínima. Mínima por menos, ¿verdad? No significa que 5 se convierta en una sola instrucción. No. De las 5 tal vez vamos a tener 4. ¿Verdad? Con el GDA. Pero lo que estamos hablando es de que ya teniendo un compilador que sea más completo. Con un archivo de entrada mucho más grande. Entonces, ahí es donde miramos ese ahorro. ¿Verdad? Entonces, como sabemos que a partir de estos nodos vamos a empezar a generar esas instrucciones. Entonces, mientras menos nodos tenga, nodos intermedios, pues menos operaciones voy a tener. ¿Verdad? Entonces, eso sería la importancia. El código de tres direcciones lo que busca es precisamente como tenemos o venimos a partir de un AST o de un GDA. Entonces, vamos a tener siempre un operador. Un lado izquierdo que sería un operando y un lado derecho que sería otro operando. ¿Verdad? Entonces, para mí eso sería como una operación, llamémosle, atómica, en el sentido que no lo puedo subdividir. Entonces, ya habíamos platicado, por ejemplo, que este podría ser un T. Voy a poner aquí un TA, porque no sé cuántos hay arriba, cuántos van a ser después. Un TA general, que va a ser igual a 3 más 4. Entonces, a eso precisamente le llamo un código de tres direcciones. Tengo la dirección donde almaceno el valor, tengo la dirección de uno de los operandos y tengo la dirección de otro de los operandos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que llamamos código de tres direcciones. Ya sabiendo si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, o si puede ser cualquier otro tipo de operación. Incluso puede ser una concatenación, por ejemplo. Al final de cuentas, lo que necesitamos son tres direcciones. Esas tres direcciones son las que se están cumpliendo. Luego, esta, si se recuerdan cuando empieza a ascender, este nodo más es un ID. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar los IDs. Por ejemplo, este es el ID 5, este es el ID 6. Entonces, el nodo de arriba, lo que va a tener es precisamente la referencia a esos. Que en todo caso, si le pongo un T por cuestiones que el libro así está manejando cada uno de estos nodos. Entonces, por ejemplo, me puedo inventar aquí un T cualquiera. Otra vez, como no sé cuántos van a ver ahí en medio, un TB que es igual a, por ejemplo, este TA que estaba. Si quieren, mejor pongamosle directamente el 2. El 2 que tengo aquí, que sería el ID que voy a manejar, más el TA. ¿Verdad? Entonces, siempre tres direcciones. Una, dos, tres. Entonces, de ahí ya como que hago esta parte. De ahí sigo ascendiendo, esta sería otra instrucción. De ahí esta sería otra. De ahí esta sería otra. Y de ahí esta sería otra. Entonces, ese tendría el total de instrucciones que yo voy a manejar. ¿Verdad? Además, empezar a reducir a un código de tres direcciones también me va a servir, pues, hacerlo mucho más simple. Imagínense, en cualquier lenguaje de programación yo puedo tener sentencias bien complejas. Y más si es lenguajes como C o derivados. Hay otros lenguajes como el ya casi desaparecido Pascal, que era un poco más restrictivo en cuanto a cuántas operaciones puedo hacer adentro de una sentencia, ¿verdad? Entonces, no puedo alargarme tanto. En cambio, en C yo podría hacer incluso todo un programa en una sola sentencia. Entonces, son cosas diferentes. Ese programa, por ejemplo, en C, en una sola sentencia, no significa que en Assembler va a ser una sola sentencia. No significa que en código objeto va a ser una sola sentencia. La tengo que desagregar de cierta manera. Lo mismo que tienen que hacer ustedes en su proyecto de las funciones. Por ejemplo, desanidarlas, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, solo que es a nivel diferente de abstracción. Uno es a nivel de operación y el otro es a nivel de función, ¿verdad? Pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Lo que queremos es hacerlo más simple. Entonces, hay que convertirlo, si es una operación aritmética, a un código de tres direcciones, por partes, ¿verdad? Entonces, la presencia de operadores nos va a servir mucho para poder ir definiendo eso. Y como la presencia de operadores ya está definida con el AST, entonces podemos utilizar el AST. Como les había dicho, el AST es una representación intermedia. De hecho, ya lo es. Esto, por decirlo de esa manera, ya es una representación intermedia. Que no sea código, ¿no? Porque es la representación como tal. Pero sí puede servir para construir un código de muy bajo nivel, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar en un código de tres direcciones, que pues básicamente es aquel que permite solo tres variables, ¿verdad? Tiene la estructura, como ya habíamos visto, la parte de la asignación y la parte de la operación con dos operandos, ¿verdad? Entonces, lo que les decía era, por ejemplo, esta reducción. Yo, en lenguajes de alto nivel, puedo tener un X más Y por Z. Pero, en realidad, necesito la precedencia de operadores. Acuérdense que la que tiene mayor jerarquía sería este por, para esta operación. Entonces, yo sé que eso va a estar dentro de un árbol, ¿verdad? Entonces, T1 va a ser igual a Y por Z, ¿verdad? Esta forma incremental de llamarle a las variables, ustedes lo pueden ir manejando también. Igual como yo acabo de manejar los IDs, por ejemplo, para el árbol. También puedo manejar IDs para las operaciones. Para estos temporales, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos temporales? Porque, en realidad, no nos van a servir al final. Lo que necesitamos es el resultado. Sino que simple va a ser temporal para poder empezar a desagregar precisamente esta operación. O hubo operaciones que sean mucho más complejas, ¿verdad? Pues, ahorita, lo que acabo de hacer es, por decirlo así, romper esto. Esto lo puse en una sola sentencia del código de tres direcciones. Y el resultado de eso, que sería este T1, hago referencia con él a la siguiente operación, que va a ser una más grande, ¿verdad? Que sería esta de acá, que sería X más el resultado que tenga el anterior, T1, ¿verdad? Aquí se cumplen, pues, propiedades como, por ejemplo, la transitividad. Que, de hecho, ahí es donde se une esta parte, ¿verdad? Este T1 con el, con T1, ¿verdad? Esto se une por transitividad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si ustedes se dan cuenta, T2 lo que va a tener. Si T1 es igual a Y por Z, entonces, T2 es igual a X más, esta parte, lo voy a poner así. Porque, por la transitividad, este T1 que está acá, por eso hace referencia precisamente a este. Entonces, de esa manera empezamos a crear este código de tres direcciones. Se nos pide escribir el código de tres direcciones a partir de este GDA, el mismo que hemos estado manejando, ¿verdad? Ahora con letras, el que estamos manejando en el código son números. Pero, de hecho, si ustedes construyeron tanto el AST como el GDA del ejercicio que les acabo de dejar, se dieron cuenta que es el mismo, ¿verdad? Es este mismo. Solo que en vez de A utiliza un valor, en vez de B y C utiliza otro valor, y en vez de D utiliza un valor numérico, ¿verdad? Pero el GDA es el mismo. Entonces, podría ser aplicada cualquiera de esos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a crear esos temporales? Empezamos primero, lo voy a poner de este lado, con el más bajo, ¿verdad? Recuerden que yo, por ejemplo, esta A que sumada, por ejemplo, en esta parte, esta A que lo quiero sumar con el resultado de esta multiplicación, no puedo operarlo. Lo tengo que operar dependiendo de quién va ascendiendo. Y, de hecho, gracias al analizador ascendente, que va a ser, por ejemplo, Ply o cualquier otro que ustedes utilicen, eso ya me lo va a dar a mí. Entonces, ya no me tengo que preocupar por eso. Yo voy generando los IDs, así como yo generé los IDs para graphics, para mostrar tanto el AST como el GDA, para poder generar, por ejemplo, los temporales, ¿verdad? Entonces, de hecho, el primero que tienen que ascender es este. No puede ascender ni este, ni este. Esos no van a aparecer de primero, ¿verdad? Claro, la lectura sí se da de izquierda a derecha, pero la ascensión del árbol sí se da de esta manera. Este es primero. Por eso les decía, cuando estábamos construyendo el AST, primero miren lo que va a ejecutarse de forma directa, por ejemplo, los paréntesis. ¿Por qué? Porque el analizador es lo primero que hace, ¿verdad? Ascender precisamente lo que pueda reducir. Entonces, aquí el B y el C, con este menos, ahí se crea el primer temporal. Entonces, T1 va a ser igual a B menos C. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el operador, hijo izquierdo, hijo derecho. Por eso es de que estamos manejando el árbol. ¿Bien? Ahora ya puedo seguir ascendiendo, ¿verdad? Ya puedo subir para acá. Entonces, el analizador va a tener el valor izquierdo que es A, y el valor derecho que él va a tener la referencia del ID. ¿Verdad? Este ID ya lo tenemos. Por eso es de que puedo hacer este GDA. Entonces, en vez de estar generando el GDA, yo puedo empezar a generar código, ¿verdad? Dentro de mi DDS, mi definición dirigida por la sintaxis. Entonces, para poder traducir. Entonces, ahora ya puede ascender a este. Por su correlativo, ahora toca T2. ¿Con qué contenido? Lado izquierdo A, aquí está la A. Lado derecho, T1. Bueno, ¿cómo sé que es T1? Porque tuvo que haber ascendido el atributo sintetizado de este, que sería el ID. ¿Verdad? Entonces, el ID ya subió, y ese ID entonces sería T1. T1 viene por la parte derecha de este nodo, que sería el de multiplicación. ¿Verdad? Luego, como ya hice esto, entonces ya puedo ascender uno más, que sería este. Con uno de forma repetida, por eso es de que puedo repetir aquí, no necesito dos variables distintas, puedo repetir variables, ¿verdad? Entonces, eso también me ayuda. Para no tener, por ejemplo, un T1 igual a A, un T2 igual a A, y utilizar T1 y T2, por ejemplo. Solo para indicar que no estoy utilizando doble variables, sino que es la misma. Gracias a este GDA. Entonces, T3 sería este, con el correlativo, ya sé que va por T3. va a ser A, ¿verdad? Sumado con el valor del atributo sintetizado que me tuvo que haber dado el identificador de este, que sería lo del POR, que sería el T2. Entonces, por eso aquí ya tiene un más T2. ¿Sí? Desde ahí me toca ascender a este, pero antes de ascender a este, que era lo que les decía, no lo puede hacer, no puede hacer esta reducción, porque tiene que tener el valor, este ya ha ascendido, y este valor no está. Entonces, tienen que empezar a hacerlo desde abajo. Otra vez, repetido, B menos C, ¿verdad? Pero como B menos C, ya sabemos que ya existe, que este 1 no lo tengo que poner, por ejemplo, en un, íbamos por T3, en un T4, por ejemplo. Un T4 no va a ser B menos C. Eso, a menos que fuera un AST, si fuera así. Porque acuérdense que yo también puedo generar código de tres direcciones a partir de un AST, ¿verdad? O lo puedo hacer por medio de este GDA. Lo puedo hacer de los dos, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene? Ya habíamos platicado, un AST va a tener más instrucciones, un GDA va a tener menos instrucciones. Por esa razón, en el libro, en el inciso 6.1, primero habla del gráfico. Porque en el 6.2 ya empezamos a ver código de tres direcciones. Entonces, ya les da la pauta de que puede haber una estructura que va a generar código, llamémosle, optimizado de tres direcciones. Incluso los últimos temas del curso es la parte de la optimización. Claro, en la optimización van a haber reglas para poder hacer dichas optimizaciones, pero esa optimización se puede empezar a hacer ya desde el principio con un GDA. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí ya se dan cuenta ustedes. Les estoy diciendo que P4 tuvo que haber sido B menos E. Y eso ya no lo estoy usando. ¿Por qué no? Porque de una vez se está ascendiendo para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a este T1 y lo está poniendo acá. Porque yo sé que es el mismo. Es B menos E. B menos E tuvo que haber encontrado en la estructura de datos del método de número valor y tuvo que haber dicho así, si ahí está, entonces es T1. Y eso me tuvo que haber devuelto o ascendido como un valor del atributo sintetizado del lado izquierdo de este POR. Entonces ahí está. El T1 tuvo que haber ascendido. Ya lo tengo acá y el lado derecho es una D. Ahí si no lo que asciende es el valor directo que sería D. ¿Verdad? Entonces ya tengo este T4 y finalmente ya tengo el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces ya puedo ascender a este más. ¿Verdad? Entonces el más sería un T5 que sería el resultado de T3 que sería la operación que está hasta acá y el resultado de T4 que sería el de la derecha. Entonces estos tuvieron que haber también ascendido esos valores de atributos sintetizados que serían T3 y T4 para que T5 los pueda sumar automáticamente. ¿Verdad? Ya sabe que del lado izquierdo el ID que trajo o el número o valor que trajo es T3 y el lado derecho es T4. Entonces ahora solo hace la suma. ¿Sí? y ese sería el código de tres direcciones. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría el código de tres direcciones para este ejercicio? Escríbanlo ahí y me lo ponen en el chat por favor. Bueno, entonces la solución la tenemos de esta manera y a varios de sus compañeros la escribieron. Entonces como vamos de izquierda a derecha y como este árbol está bastante sencillo entonces sí lo va a ir ascendiendo de esta manera. No está esperando casi ningún valor. Entonces lo primero que lee son estos dos que serían lo del T1 como no tenemos ningún otro previo entonces a este lo vamos a llamar T1 que va a ser igual a 3 más 5. Entonces ya leímos esta parte. Luego tenemos este 9 que ya puede empezar a ascender acuérdense que los ID se empiezan a ascender de esta manera. Entonces para hacer este que es una multiplicación ya lo puedo hacer. Ahora va a ser T2 T2 va a ser igual a T1 que es el lado izquierdo multiplicado porque es una multiplicación ¿verdad? Con 9 ya ascendí esto y T2 está esperando ascender. Aquí es el único asunto de que T2 tiene que esperarse que el más pueda ascender pero para que más pueda ascender tiene que tener primero el 6 y el 8 entonces ellos ascienden primero entonces un T3 va a ser igual a 6 el operador es más 8 ya teniendo eso entonces ya puede ascender ya T2 estaría esperando ahí que ascienda por ejemplo T3 entonces ya tengo T2 T3 y mi no raíz pues entonces le voy a llamar T4 que en realidad es el lado izquierdo más el lado derecho ¿verdad? acuérdense que estos valores que ascienden son los atributos sintetizados entonces no hay pierde con eso ¿verdad? siempre voy a tener ese correlativo de esa manera estos correlativos como les digo los puedo manejar con una función similar a la que estoy manejando con la parte de de GraphVis ¿verdad? Token GraphVis lo estoy usando como números aquí lo puedo usar como un string que sería T concatenado con su incrementador ¿verdad? 1, 2, 3, 4 etc. Entonces de esa manera yo ya podría tener mi código de tres direcciones de hecho aquí también se los había puesto y son exactamente los mismos ¿verdad? Entonces ese sería el código de tres direcciones ¿verdad? Algunas otras cosas teóricas que necesitamos saber las direcciones o instrucciones pues una dirección puede ser un nombre puede ser una constante o puede ser un valor temporal porque si se dan cuenta lo que hemos estado haciendo aquí por ejemplo es agregar no temporales pues entonces esos temporales forman parte también de una de una dirección además puede ser un nombre puede ser aquí creo que no estoy usando ningún nombre pero puede ser un ID ¿verdad? o puede ser una constante ¿verdad? cualquiera de esos tres luego tenemos en el inciso 6.2 la definición de cuáles son las instrucciones más comunes que más comunes también se está refiriendo a la definición por decirlo de esa manera las reglas que vamos a tener para los códigos de tres direcciones ¿qué significa eso? que voy a tener por ejemplo de primero una asignación esta asignación puede ser por ejemplo lo que hemos estado manejando un valor por ejemplo T1 igual a cualquier valor operado con cualquier otro valor por ejemplo T1 igual a 3 más 5 por ejemplo pues eso es lo que hemos estado manejando hasta este momento ¿sí? sin embargo también podemos tener operaciones unarias por ejemplo un X que es igual a un operador con su operando es un área porque es una operación de un área por ejemplo un menos Y ¿verdad? o por ejemplo operadores como como cuestiones de punteros también van a ser de esa manera ¿verdad? entonces son operadores unarios también puede haber copias a X igual a Y también es pálido para un código de tres direcciones ¿verdad? vamos a agregar el salto incondicional se llama incondicional porque no tiene condición ¿verdad? entonces es un goto con la etiqueta que yo voy a manejar el de label ¿verdad? entonces esto en primer lugar nos va a ser el primero para hacer la parte de las estructuras condicionales las de control o las normales que son la de los ciclos acuérdense que pues en assembler no vamos a manejar ciclos es una abstracción entonces desde el código de tres direcciones también tratamos de quitar esa abstracción de los ciclos y utilizar bastante la parte del goto ¿verdad? entonces ese es un salto incondicional significa que no tiene condición salta directamente es una línea que va a estar en el código ¿sí? luego tenemos un salto que si es condicional eso significa que tengo un if así sería el código de tres direcciones un if con esto que sería la condición como tal ¿sí? y luego un goto con la etiqueta que vaya a manejar ¿sí? entonces eso también sería una instrucción de tres direcciones de código de tres direcciones ¿verdad? los saltos condicionales también esta condición que está aquí podría ser también relacional no necesariamente un valor como tal un x podría ser por ejemplo si x está relacionado con y en cualquier forma si es mayor si es menor si es mayor igual si es menor igual si es igual si es diferente ¿verdad? todos los conjuntos de operadores relacionales las podemos aplicar aquí también entonces de esa manera entonces puedo irme a la etiqueta que yo defina un goto l ¿verdad? si eso fuese verdadero de lo contrario si fuese falso pues podría yo definir la siguiente instrucción para hacer eso porque es como hacer un salto entonces se va a dar de esa manera ¿sí? tenemos también llamadas a funciones para las llamadas a funciones sí tengo muchas variantes y de hecho también los códigos bueno el código de tres direcciones definido en el libro de texto es así pero por ejemplo en códigos o representaciones intermedias llamémosle reales esto normalmente va puede hacerse de cualquier otra forma si nos da tiempo a final de la clase vamos a ver un poco del proyecto que quedó en vacaciones para que miren un poco del código de tres direcciones que puede variar con respecto a esto ¿verdad? esto es como está definido en el libro ¿verdad? entonces voy a poner parámetros por ejemplo un param x voy a hacer una llamada a dicha función ¿verdad? un cal p con n o podría hacer una llamada también con p y el n y que lo reciba un valor por ejemplo valores de retorno entonces y es igual a esa llamada entonces puede haber procedimientos y pueden haber funciones en general lo llamamos igual para todos aquí la diferencia es si no tiene o si tiene valor de retorno ¿verdad? eso sería para cuestión de las de las funciones luego también tenemos las compias indexadas que se refiere a la parte de los de los arreglos en la parte de los arreglos vamos a encontrar por ejemplo un x igual a y en la posición y o al revés almacenar algo en un arreglo un x en una posición y va a ser igual a y ¿verdad? o recupero o almaceno ¿verdad? cualquiera de los dos entonces esas también son partes del código de tres direcciones como tal instrucciones que podemos utilizar además también está la parte de los punteros que no van a ser parte como de la asignación llamémosle de operadores unarios porque ya tienen otra otra definición vamos a llamarles asignaciones direccionales porque está hablando de direcciones entonces pero en realidad son operadores unarios ¿verdad? entonces es un x por ejemplo igual a ampersand y entonces aquí si estamos hablando de la dirección de y pues ya sabemos que cuando venga el ampersand eso es lo que se va a aplicar la dirección de y para x entonces ese sería pero en realidad es un operador unario porque solo es un operador y uno de los operandos mejor dicho el único operando ¿verdad? además de la ampersand también está el contenido por ejemplo poder acceder al contenido de y que y sería un puntero entonces el contenido va a guardarlo en x ¿verdad? o alguna operación precisamente de de punteros por ejemplo x por y igual a y ¿verdad? entonces o viceversa ¿verdad? un x igual a x por y por ejemplo ¿verdad? entonces ¿cómo podemos escribir el código de tres direcciones asociado a estas sentencias? ¿ustedes qué sugieren? ¿verdad? 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 O tal vez no las instrucciones del código en tres direcciones, sino de forma conceptual, qué es lo que tienen que hacer. Ajá. Sí. Ok. Sí, de hecho, en la, si te das cuenta, en la, aquí está de forma general, porque está comparando que A en la posición I sea menor que V. Entonces, en realidad no tenemos los valores esos, pero sí tendrían que aparecer en algún lado, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que dijiste es lo que nos interesa, poder abstraer precisamente ese ciclo que es un DUI. Lo primero que tenemos que hacer, y tenemos que tener claros, es de que siempre los ciclos lo que generan son etiquetas. Para que por medio de un salto condicional podamos estar precisamente haciendo esas iteraciones, ¿verdad? Ya el manejo precisamente cada de las instrucciones, pues ahorita lo vamos a ver. De hecho, a los que nunca han llevado el curso, pues puede hacer de que esto todavía, ahorita que les muestre el código, todavía no le encuentren todavía la forma de cómo generarlo de forma automática, ¿verdad? Pero recuerden, en todas las siguientes clases, de eso se va a tratar. De hecho, vamos ya a entrar a una, a una gramática, a una definición dirigida por la sintaxis, donde vamos a empezar a generar código, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos este código de tres direcciones? A partir de esas definiciones dirigidas por la sintaxis, haciendo una traducción, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Ahorita es bastante teórico el código de tres direcciones, solo es para que empecemos a relacionar precisamente a lo que vamos, ¿sí? Entonces, ah, por ahí alguien escribió ya algo, la parte del goto, ya está definiendo la primera etiqueta, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí vamos a empezar a crear precisamente el código de tres direcciones. Entonces, aquí está un poco más amplio, y de hecho hay cosas que no están definidas. Entonces, sin embargo, pues, más adelante las vamos a ir definiendo poco a poco, ¿verdad? Acuérdense, por él es el tamaño que se va a tomar, pero el ESAR tiene razón, de hecho, de una forma simple, sin que yo les haya dicho nada más, pues, es el mismo código el que lo estás tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que para hacerlo más simple, acuérdense que los accesos a, por ejemplo, a un arreglo, se van a dar por medio de un temporal, porque así está la parte del árbol. Entonces, no necesariamente como te va a quedar ahí, la parte izquierda no trae el A en la posición Y, sino que eso ya es un acceso a un elemento precisamente del arreglo. Entonces, mi árbol, así lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero no se preocupen, ahorita no tienen que dar exactamente el código de tres direcciones. Lo estamos aprendiendo y poco a poco lo van a ir, pues, construyendo. Entonces, tenemos la etiqueta, esa sí es la misma que está mencionando su compañero, el YOLOAMAR L, el AMODU, puede ser también incluso las etiquetas también podrían ser incrementales. De hecho, L1, L2, L3, L4, entonces ustedes también podrían manejar una estructura para incrementarlo, ¿verdad? Entonces, ya saben, vamos a incrementar IDs para la parte de gratis, vamos a utilizar los números de valor en la estructura para poder manejar la parte de, en realidad, estar subiendo y convertirlo a un GDA, por ejemplo, y poder buscar elementos o nodos que ya existan. Incluso ahorita que vamos a empezar a generar código de tres direcciones, también tener un incrementador de las etiquetas, ¿verdad? Eso también nos va a servir mucho. Pero aquí, como todavía no hemos llegado a ese punto, entonces le llamó L, su compañero le llamó DU, no importa. Entonces, dos puntos, de ahí viene la parte del T1, es igual a 1 más, I más 1, perdón, I es igual a T1. Podríamos manejarlo de una forma directa, ¿verdad? Lo único es de que, como acuérdense que el signo más está arriba, entonces, es como por eso que trae la parte del TI. La otra es una asignación, porque estas son variables. Entonces, por eso está aquí en dos líneas, ¿verdad? Luego un T2, que va a ser ese I por 8, solo es para poder ir accediendo a la parte del arreglo, ¿verdad? Entonces, son como las posiciones que va a tener. Aquí ya está hablando de una manera un poco más física. Por eso les digo, ahorita no importa, ni siquiera hemos visto la parte física, cómo vamos a tomar en cuenta. Incluso no sabemos si realmente aquí lo que hay, pues son números, si está comparando que sea menor, pero no sé de qué tipo es ese número. Entonces, por ejemplo, si lo estoy tomando como un valor de, bueno, de un bit sería muy pequeño, ¿verdad? Entonces, perdón, de un byte. Es por eso el T8. Es muy pequeño, pero aquí lo está manejando así, está manejando el tamaño. Pero eso también lo vamos a ver después. Entonces, tamaños, estructuras que se van a estar utilizando, ¿verdad? Si va diciendo, pues vamos a manejar también esa parte más adelante. No se preocupen por eso. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Mientras ustedes también vayan desarrollando sus proyectos, pues también van a ir surgiendo esas dudas y las podemos ir resolviendo, ¿verdad? Tanto acá como en el laboratorio, la idea es precisamente que ustedes puedan resolver todo eso, ¿verdad? Entonces, pues la administración de memoria también, pues necesitamos verla de una manera conceptual, no a nivel físico para manejarlo directamente con un assembly, porque ni lo vamos a hacer, ¿verdad? Para eso van a tener sus cursos de arquitectura 1, incluso manejo de humor en sistemas operativos. Eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Entonces aquí ya solo estoy tomando en cuenta de un tamaño, entonces yo ya puedo ir accediendo precisamente a ese tamaño. Necesito un T3 para poder acceder a ese tamaño. Acuérdense que así está el árbol, entonces así es como se va a construir. Eleazar lo puso un poco más resumido, porque es conceptual, ¿verdad? Y está bien. De hecho ya está pensando cómo construir ese código de tres direcciones. Sin embargo, acuérdense que tenemos que ir cómo va construyéndose dicho árbol. Primero tenemos que saber cómo queda el árbol para que nosotros después ya lo construyamos a código, ¿verdad? Y lo último, eso sí está igual, solo la sustitución de T3, ¿verdad? Si T3 es menor que el valor, pues entonces que brinque a la etiqueta, ¿verdad? Para que siga la parte del ciclo. De lo contrario, va a continuar a la siguiente línea, ¿verdad? Ahorita no hay nada más porque es algo muy conceptual. Y a esto le vamos a llamar etiqueta simbólica. Porque de hecho es una etiqueta simbólica, es un símbolo que lo estamos definiendo como una etiqueta, ¿sí? Nuestro label sería precisamente este, L1, L2, o ponerle un Do, ponerle un Ed, ponerle lo que ustedes quieran. Esas serían etiquetas simbólicas, ¿sí? Lo mejor de todo, por ejemplo, de estas etiquetas simbólicas, es de que, por ejemplo, si estamos construyendo una representación intermedia, esa representación intermedia puede estar escrita en algún lenguaje que ya exista. Por ejemplo, el C, por ejemplo, cualquier otro. Entonces, las etiquetas, los GOTO, también el lenguaje que vamos a utilizar como lenguaje intermedio, las debería de soportar, ¿verdad? Todos estos lenguajes los soportan, incluso PHP también tiene el soporte de los GOTO, ¿verdad? Hay algunos lenguajes que ya no manejan el GOTO. Entonces, porque el GOTO se considera de muy bajo nivel, ¿sí? De hecho, el GOTO podría arruinar muchas cosas de programas de alto nivel, ¿verdad? O sea, rompe un poco la abstracción, ¿verdad? Pero sí existe como tal. Entonces, las etiquetas simbólicas me van a servir precisamente para eso, para poder reutilizar, pues, lenguajes donde sí se da soporte para eso. ¿Qué pasa cuando ya tengo que bajar todavía a un nivel todavía más enfocado a la parte de código de máquina? Esas etiquetas, pues, también son una abstracción, ¿verdad? Entonces, está la otra parte, números de posición. Como les digo, va a depender mucho de cómo venga el proyecto, cómo para definir si lo que queremos son etiquetas. Normalmente, la mayoría de veces siempre son etiquetas. No he visto yo toda una implementación de números de posición. Porque los números de posición, sí, habría que ver o generar, por ejemplo, esos números a partir de las líneas que tenga de código. Entonces, pues, sí, había que manejar alguna estructura de datos donde se maneje precisamente cada una de esas líneas para poder buscarlas, ¿verdad? En cambio, las etiquetas, pues, va a tener grabadas solo las etiquetas que existan, no todas las líneas, ¿verdad? Entonces, por eso incluso hasta podría ser más eficiente. El asunto es de que en algún momento los números de posición también podrían existir. Entonces, podríamos reutilizarlos. Pero por cuestiones simplemente. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Que cada línea va a tener un número, ¿verdad? Asociado. Entonces, esta podría tener el número 10, esta el 11, 12, 13, 14. Cuando yo hago un salto de una etiqueta, por ejemplo, esta, que antes estaba brincando a L, o su compañero que brinca a DUN, por ejemplo. Entonces, aquí en vez de brincar a esas etiquetas, yo brinco al número de posición o el número de línea, ¿verdad? Entonces, eso se puede dar de esa forma. Entonces, brinco a este y este, entonces, de forma de abstracción, lo que está haciendo es simulando un ciclo, ¿verdad? Por medio de una, de un salto condicional, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de las dos maneras, como les digo. Normalmente, si lo que usamos es esta, ¿verdad? Las etiquetas simbólicas, normalmente siempre trabajamos de esa. De ahí en adelante, el libro, por ejemplo, todos los ejemplos que tiene, cuando ya entremos a ver la parte del list, del while, etcétera, lo maneja con etiqueta, ¿verdad? Pero siempre está presentando las formas que podrían, se podrían implementar, ¿verdad? ¿Qué representaciones podemos utilizar para poder implementar en sí el código de tres direcciones? Tenemos tres. Los cuádruples, las tripletas y las tripletas indirectas, ¿sí? Entonces, esto lo que estamos hablando ya es una representación como una estructura de datos para poder iterar entre ellos y poder hacer la implementación, ¿verdad? Nosotros podemos generar, por ejemplo, el código. Y ese código necesitamos un intérprete para que lo pueda ejecutar. O podemos construir una representación como esta para implementación, como de cuádruples, tripletas o tripletas indirectas, para que el intérprete, en vez de estar leyendo código de tres direcciones, vaya leyendo línea por línea de mi estructura. Y sabe qué partes están en cada uno de ellos. Por eso se llaman cuádruples, por eso se llaman tripletas o tripletas indirectas. O sea, vamos a ver la diferencia entre cada uno de esos tres. Pero eso ya sería un paso más adelante, ¿verdad? De hecho, todavía no se ha definido el proyecto 2. Esto ya es parte del proyecto 2. A veces sí han dejado este código, dejarlo, por ejemplo, en cuádruples. Y de ahí entonces uno va a hacer la lectura de la estructura así, de forma secuencial, ¿verdad? Entonces ya puede ser el intérprete de esa manera, ¿verdad? Entonces, voy a esperar primero a la definición del proyecto cuando ya toque, ¿verdad? Cuando termine ya el proyecto 1. Y de esa manera podemos regresar un poco a ver si, por ejemplo, si están pidiendo cuádruples, puedes empezar a hacer todos los ejercicios que hemos estado, que hicimos antes para cuando llegué a ese tiempo. De hacerlo, por ejemplo, con cuádruples, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los cuádruples? Pues básicamente son cuatro campos, por eso se llaman cuádruples. Vamos a tener un operador, vamos a tener un argumento 1, un argumento 2, que en realidad se refiere a los, tanto a los hijos izquierdos, hijos derechos, de cada uno de los nuevos intermedios. Y vamos a obtener un resultado, que es donde precisamente vamos a almacenar, ¿verdad? Entonces, de hecho, mi código de tres direcciones tiene cuatro elementos, ¿verdad? Tiene tres direcciones, porque estas son tres direcciones, por ejemplo. ¿Sí? Pero en realidad tengo donde lo almaceno, tengo uno de los operandos, tengo el operador como tal, y tengo otro de los operandos. Entonces, en realidad son cuatro. Por eso es de que pueden existir cuádruples. Porque el cuádruplo, entonces, voy a almacenar esos valores. El operador, los dos argumentos, y el resultado donde lo voy a obtener. ¿Sí? Excepciones, los operadores unarios no utilizan el argumento 2, ¿verdad? Podría quedar ahí vacío. Enviar parámetros para una función, también no utilizan el argumento 2, ni el resultado, ¿verdad? Y los altos colocan la etiqueta destino en el resultado. Esos serían como reglas que hay que seguir para que eso funcione bien, ¿verdad? Porque sí podrían variar. Entonces, por ejemplo, escribir el código de tres direcciones para la asignación que les estoy mostrando, y escribir los cuadros correspondientes. ¿Cómo quedaría el código de tres direcciones? De hecho, lo que tendríamos que hacer es, otra vez, empezar a ver el árbol. A partir del árbol, entonces, yo puedo, precisamente, crear cada uno de estos. ¿Cómo me quedaría el árbol? ¿Cómo quedaría el árbol? ¿Cómo quedaría el árbol? ¿Cómo quedaría el árbol? De hecho, aquí ya tenemos la primera operación. Pero me pasé a esta para poder hacer el árbol del lado derecho. Entonces, voy a hacer aquí el árbol, lo voy a poner con este color para que se mire mejor. Entonces, ¿por qué empecé con T1 igual a menos C? Este menos es como ponerle un signo menos, ¿verdad? Es el nombre del operador. ¿Por qué no empecé con B? Por la precedencia. Eso significa que tiene que haber un nodo menos, que es un operador unario con C. ¿Sí? Y el resultado de eso, por precedencia de operadores, sí lo puedo multiplicar por B, ¿verdad? Porque antes de sumarlo con el otro B. Entonces, aquí sí tengo un B. Ah, bueno, lo voy a poner más abajo. Listo. Entonces, ahora sí, tengo una multiplicación que va a ser B. Y el resultado de este operador unario, ¿verdad? Ya la multiplicación sigue de precedencia ahí. El más estaría esperando, ¿verdad? Acuérdense que aquí hay un más. Pero no puede hacerlo hasta que no se reduzca todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, primero lo multiplica, pero antes de la multiplicación está el operador unario. Quiero ver, esto se va de este lado, lo voy a poner más para acá. Tengo un menos C. Tomando en cuenta si fuese un AST, ¿verdad? Si fuera un grafo, ahorita voy a ver cuál de los dos códigos. Solo sería de reducirlo. Lo voy a poner primero como un AST. Entonces, menos C. Luego lo multiplico por B, de nuevo. De nuevo les digo porque la par está igual, ¿verdad? Y luego lo sumo. Entonces, por esa razón, antes de poder colocar precisamente, o poder reducir este nodo de multiplicación, no lo puedo hacer hasta que se reduzca al lado derecho. Y antes de eso se tiene que reducir este. Por eso es de que empieza por acá. Entonces, T1 igual a menos C. Aquí estamos. T2 igual a B por T1. Porque a este le había puesto T1, ¿verdad? Entonces, B por T1. Bueno, ahí está con mayúscula, pero puede ser minúscula, ¿verdad? No estoy dejándolo sensitivo, ¿verdad? Ok, sensitive. Pero estamos refiriendo a lo mismo, B. Lo que pasa es que aquí está con mayúsculas. Y fue por el título. Lo que pasa es que la presentación pone mayúsculas. Entonces, por esa razón quedó así. Antes de poder ascender, y aquí lo estoy haciendo con el AST, si se dan cuenta, ¿verdad? Para poder ascender a este, primero tiene que haber ascendido el de la derecha. Pero para poder ascender la multiplicación, primero tiene que ascender el más bajo, ¿verdad? Pero lo primero que hace es esto. Otra vez menos C. Entonces, T3 menos C. Este código de tres direcciones sí está siendo generado mediante el AST, no mediante el GDA, ¿verdad? Entonces, ya tengo ahí el menos C. Perdón. Luego ya puedo seguir ascendiendo. Entonces, este estaba esperando que este ascendiera. Entonces, es B. A este le puse T3. Aquí ya tengo un T1. A este se me había olvidado ponerle el T2. Que ya lo había generado, ¿verdad? Y hasta ahorita puse el T3. Y ese está pudiendo ascender. Entonces, B por T3. A este le voy a llamar T4. Lo voy a poner una vez para que no se me olvide. Tengo el T4. ¿Ok? Entonces, ya esperando el lado derecho T2, ya puede ascender. Con la última operación que sería esta. Entonces, aquí T5. Va a ser igual a T2 más T4. ¿Verdad? Y eso sería la parte del código de tres direcciones. Aquí lo que estamos haciendo uso es del operador urnario. ¿Verdad? Para que ustedes vayan practicando un poco con eso. Ah, bueno. Y adicionalmente, perdón. Ahí se me hizo falta algo en el árbol. Solo tomé la suma. Pero en realidad, si se dan cuenta, aquí falta una asignación, ¿verdad? Entonces, dependiendo. Porque lo que pasa es que como solo es una expresión, aquí acuérdense que los árboles podrían continuar, ¿verdad? No sé qué más podría haber. Entonces, pero aquí hay una asignación que podría ser utilizada esa A en algún momento. Entonces, en realidad, hay un igual. Es igual, entonces, es igual a T5, que es el valor que yo tengo aquí. Entonces, aquí falta el otro, ¿verdad? Es igual a T5 por, si necesito utilizar ese valor, ¿verdad? Pero en realidad, T5 también me funciona como A, ¿verdad? No pasa que se los puse así porque me parece que en el libro aparece de esa manera. Acuérdense que hay instrucciones que en algún momento uno puede empezar a quitar, ¿verdad? Porque están redundantes. Entonces, pero eso lo vamos a ver ya cuando empecemos a ver optimización, ¿verdad? Pues, ¿cómo escribimos los cuádruplos? Recuerden que esto es con base a la ST. Si lo queremos hacer con base al GDA, es probable que me salga diferente. Ahorita vamos a hacer, si quieren, la comparación. Entonces, no me gustaría borrar el árbol, pero cabal quedó encima del cuádruplo. Si quieren, hagamos aquí el GDA. ¿Cómo quedaría el GDA? Y solo del subárbol, ¿verdad? Solo hasta T5. Voy a poner con otro color. En realidad, este, que queda igual, ¿verdad? T1, que va a ser igual a menos C. T2 va a ser B por T1. Bueno, T3, en ese caso, ¿qué debería de ser? ¿Alguien que lo quiera escribir ahí? T1 de nuevo. T1 de nuevo. Entonces, es una suma de lo mismo, ¿verdad? Pero cuando es un GDA. Recuerden, este es un GDA. Este es el ASP. ¿Cómo quedaría el código utilizando el GDA? Muy parecido, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en pequeño. T1 es igual a menos C. A T2 es igual a B por T1. Eso sí está igual. Y T3 es igual a T2 más T2. Dos veces el mismo. Que de hecho, es lo que estamos sumando, ¿verdad? La respuesta del mismo T2 y T4. Una de las optimizaciones, por ejemplo, es identificar que T2 es T4. Entonces, si se dan cuenta, si nos quedaría mucho más pequeño precisamente el código tres direcciones. No tomando en cuenta el A igual a T5, porque nos faltaría otra más, ¿verdad? A igual a T3, por ejemplo. Entonces, pero si comparamos desde aquí hasta acá, esos dos rectángulos, de hecho, ya sería inmediato decir cuál es más eficiente. ¿Verdad? Si eso lo voy a convertir en instrucciones de Assembler más adelante, ¿verdad? Entonces, yo tengo cinco instrucciones por un lado con el AST y tengo tres instrucciones por el lado del GDA. ¿Verdad? Entonces, esas son las diferencias. Entonces, como les iba diciendo, ahora hagamos los cuádruplos. Ahora sí, voy a borrar esta parte. Ya hice la comparación de los dos. Entonces, ahora hacemos la estructura de datos, que sería como conjunto de, podría ser un arreglo de varias dimensiones, o podría ser una lista de listas, o lo que ustedes quieran manejar. ¿Verdad? Pero los cuádruplos, lo que interesa es guardar cuatro elementos. El operador, los dos argumentos y el resultado. ¿Sí? Dependiendo de qué es lo que se vaya a trabajar, pues así vamos a manejarlo. Por ejemplo, operadores unarios, habíamos dicho que no tiene argumento dos. Por ejemplo, los parámetros, además de no tener argumento dos, no tiene resultado. ¿Verdad? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es una equivalencia directa de cada una de estas líneas. ¿Verdad? Por ejemplo, acá. El operador es el operador menos, ¿Verdad? De ponerle operador unario, ¿Verdad? No es una resta. Entonces, argumento, C. Aquí está. El menos ya lo puse, ¿Verdad? Argumento dos, no, porque es unario. Entonces, que está vacío. Y el resultado, ¿Dónde lo guardo? T1. De ahí sigo con la siguiente. Operador, por. Primero operando, B. Segundo operando, argumento, T1. ¿Dónde lo almaceno? T2. De ahí siguiente, operador, menos. Operando, C. Resultado, T3. Porque no tiene argumento dos, porque no hay dos operandos. De ahí este, operando, perdón, operador, por. Primero operando, argumento, B. Segundo argumento, T3. ¿Dónde lo almaceno? T4. Siguiente. Operador, más. Lado izquierdo, T2. Lado derecho, T4. ¿Y dónde lo almaceno? En T5. Y una asignación, que sería la última, la que no puse en el árbol, pero sí, hay que ponerla. El operador, igual, a un argumento, T5, como es, por decirlo así, un ario, entonces no tiene argumento dos, ¿Y dónde lo almaceno? En A. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué cambiaría con mi, con mi, eh, cuádruplos, por ejemplo, de, de un GDA? Pues básicamente, lo que va a pasar, es que lo tengo que borrar. Si se dan cuenta, todo está repetido. Esto no lo uso. Lo voy a poner aquí también. Esto tampoco, esto tampoco, porque lo tengo que reescribir. Y eso tampoco. Y me quedaría, si uso el GDA, ¿Verdad? Entonces, eh, aquí tengo, un, T2, este T2, lo sumo con T2, y cae en T3, y, ah, es T3, esa es la última, que no está aquí, ¿Verdad? Pero, si la quiero agregar, es como el equivalente a esta. Entonces, A es igual a T3, ¿Verdad? Es esta última. Entonces, quedaría de esa manera. Entonces, incluso a la estructura de datos como tal, con un GDA me estoy reduciendo en dos, si fueran tuplas, tuplas, o si quieren verlo como registro, registros. Eh, me estaría borrando dos registros. ¿Verdad? Entonces, eh, pues sí, es más eficiente. ¿Verdad? Esa sería como que, una de las conclusiones principales de eso. Eh, no es obligación hacerlo con el GDA, ¿Verdad? De hecho, aquí el libro lo está presentando con, con el AST. A pesar de que en el inciso anterior, manejó el GDA. ¿Verdad? Pues, pero solo es para que, para que uno mide, y de que puede hacerlo de las dos formas. ¿Verdad? No, no hay una forma llamable correcta o incorrecta, es depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Verdad? Eh, ¿Alguna duda con los cuadritos? ¿Estamos bien? Perfecto. Ah, también están las tripletas, que era la segunda forma de implementación o representación que estábamos viendo. Aquí solo hay tres campos. Eh, solo el operador, el argumento uno, operando uno, y el argumento dos, operando dos. Las tripletas son equivalentes a las firmas del método de números de valor. Ah, porque no estoy guardando el, el valor, por decirlo de esa manera, sino que voy a tener una, estructura de datos, igual, solo que en vez de decirle T1, T2, T3, estoy manejando el índice, de la estructura, por ejemplo, si fuera un arreglo. Ustedes saben que aquí el índice empieza, eh, desde cero, por ejemplo. Voy a poner, y eso no, no forma parte de la estructura. El índice es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Ese es el índice de la estructura. No tiene que aparecer, por eso se llama tripleta. ¿Verdad? En cambio, en la anterior, la columna resultado, por decirlo así, es un identificador. No le estoy diciendo el índice, sino que le estoy dando un identificador para ese índice. ¿Verdad? Básicamente eso es lo que estamos hablando, quitar los índices. ¿Qué es lo que resulta? Acuérdense que, si una estructura de datos es un arreglo o una lista n-dimensional, significa que esa n-dimensional hace que mi orden y complejidad se vuelva elevado a la n-columnas que tenga. ¿Verdad? Por ejemplo, si fuera dos dimensiones, pues yo sería decir que es cuadrático. Pero dentro de las dos dimensiones, no es lo mismo tener, por ejemplo, cinco columnas que tener solo dos. O sea, el tiempo de ejecución va a ser menor. Pero lo que estamos haciendo con las tripletas es haciéndolo más eficiente, otra vez. ¿Verdad? Considerando que yo ya tengo índices en mi arreglo. O lista, ¿Verdad? Bueno, si manejamos Python, pues sí, ya hay índices en las listas. Pero si manejamos otros lenguajes, no sería tan lógico decir índices de las listas, ¿Verdad? Sería de crear un nuevo valor. Entonces, en realidad no son tripletas. Estamos volviendo los cuádruplos de nuevo. ¿Verdad? Depende del lenguaje de programación que ustedes vayan a utilizar. ¿Verdad? Pero Python sí. Python ustedes crean una lista, la estructura de datos como tal. Y pueden acceder a ella como que si fuera un arreglo. ¿Verdad? Pero eso es cuestión del lenguaje. Entonces, aquí la tripleta sí tiene sentido. Porque el 0, 1, 2, 3, 4, 5 sería parte del índice de esa estructura. ¿Verdad? O de esa lista de listas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en otro lenguaje como C, como Java, a menos que sí fuera un arreglo, sí podría acceder de esa manera. Pero un arreglo, acuérdense, que es estático, a menos de que quisiera redimensionarlo de manera dinámica. Pero la cantidad de posiciones, no las voy, estoy agregando cada vez que esté leyendo algo del archivo de entrada, por ejemplo. Entonces, en realidad no es dinámico. Entonces, los lenguajes únicos que utilizan ese tipo de direccionamiento para estructuras dinámicas es Python y todos los que se parezcan a él. Entonces, ahí sí tiene sentido la tripleta. ¿Verdad? Entonces, sigamos hablando de la tripleta. De hecho, se van a dar cuenta que es idéntico a los cuádruplos, con la diferencia que no tengo la columna resultado. Entonces, primera línea, operador menos, argumento C. ¿Dónde quedó almacenado? En el índice cero. Pero es el índice que tiene la estructura, ¿verdad? De ahí esto, multiplicación de este con el número del índice. Yo tengo que saber que el anterior, en realidad, estaba en el índice cero. ¿Verdad? Entonces, pues, es de manejar eso, ¿verdad? Los índices como tal. Necesito previamente saber también cómo empieza dicha estructura. Porque ahorita, porque es una expresión pequeña, estamos manejando un árbol pequeño, no hay tanto problema, pero si ya fuera algo más grande, pues entonces sí habría que considerar bien el control de esos índices. ¿Verdad? Entonces, a eso le va a quedar almacenado el índice 1. De ahí viene el siguiente, que sería un menos C, otra vez lo mismo, al índice 2, porque estoy manejando el AST, ¿verdad? No estoy manejando el grafo. De ahí viene la multiplicación de B por T3, pero T3 quedó almacenada en 2, por lo tanto aquí jalo a 2, al índice 2. ¿Verdad? Luego sigo con esta, que es un más, con T2 y T4. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Tendría que ver, ¿Quién es T2? T2 es aquí, es 1, y este 1 quedaría para acá. ¿Y quién es T4? T4 es 3, entonces el 3 queda acá. ¿Sí? Entonces ahí yo tendría los índices, precisamente los argumentos. Y finalmente este, que es el que habíamos dicho, lo voy a poner, pero no mucho me gusta esa instrucción. Pero es el signo de asignación A, el argumento 1, que sería A, y el argumento 2, lo que yo quiero guardar, sería lo anterior, que sería en realidad T5. El T5 está almacenado en la posición 4, entonces le tengo un 4. ¿Verdad? Entonces, así me quedarían las circletas. ¿Ok? ¿Ok? Si comparan las dos estructuras de datos, son muy parecidas. La diferencia es de que estamos haciendo una referencia, ya no son T1, T3, T4, T2, T5, que es lo que está aquí adentro, ¿verdad? Pues básicamente estos valores, ahora lo que obtienen son los índices de mi estructura. Estoy reutilizando los índices, en vez de crear yo mi propio correlativo de temporales. ¿Verdad? Entonces, no solamente reutilizo estos valores, que van a ser numéricos, sino que además esta columna desaparece. ¿Verdad? Ah, bueno, y acuérdense que la tripleta, entonces este A, si desaparece, lo tengo que poner en algún lado. Lo pongo como argumento 1. Entonces, cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿Verdad? Consideraciones. También están las tripletas indirectas, que básicamente es tener los apuntadores a tripletas, en vez de ser un listado. En vez de tener este arreglo, podría tener yo precisamente los apuntadores. Para eso yo necesito que hubiera otra estructura, que haga la referencia precisamente a cada uno de ellos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, les había dicho que esto tenía índices, ¿Verdad? Índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esos índices, que serían estos, están siendo colocados en esta estructura. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y en realidad voy a tener mi correlativo general. ¿Verdad? Para este caso, para indicarnos un poco la diferencia, significa que estoy en la instrucción de la 35 a la 40. Quiere decir que aquí para arriba hay más, y aquí para abajo que pueden haber más. Era lo que les decía, si el programa es más grande, pues las estructuras van a ser más grandes. ¿Verdad? Entonces, para poder manejar eso, yo tendría que tener otra estructura de, como punteros, para poder decir que, en qué dirección se encuentra cada uno de ellos. ¿Verdad? Para poder manejar como mi número de instrucciones, que serían, por decir así, estos. Entonces, las subpartes me van a servir para colocarlos. Esto me va a servir mucho, por ejemplo, cuando yo quisiera, en la parte de la optimización, vamos a ver que hay bloques, bloques básicos, ¿Verdad? Que se van a considerar más adelante, y un bloque, básicamente es este. Y podría estar adentro de un ciclo, por ejemplo. A eso le vamos a llamar un bloque. Entonces, este bloque va a ser de la línea 35 a la 40, y como tengo una estructura, solo para ese bloque, entonces tiene un índice de 0 a 5. Por lo tanto, tengo que hacer esa referencia siempre. ¿Verdad? Para ver realmente dónde está la instrucción. Y esas serían las tripletas indirectas. Pero eso ya sería como enfocado, a algo donde ya esté mucho más grande, un compilador en el sentido de tener más instrucciones, más bloques básicos. Aquí es una simple instrucción, entonces no hay nada más. Pero si ya estoy teniendo, por ejemplo, pues, ya sea los ciclos, cualquiera de los ciclos, o incluso llamadas a funciones, esos ya son bloques diferentes, entonces ya puedo empezar a como armar esos bloques, como que fuera un rompecabezas. Entonces, sí necesito una forma de control. ¿Verdad? Entonces, las tripletas, como les decía, casi no las he visto mucho que las implementen. Es, llamémosle más común que implementen los cuádruplos, porque es un poco más abstracto. Está haciendo referencias de los T. Es como más la representación del código de tres direcciones, solo que en una estructura de datos. Entonces es idéntica. Entonces es como que más utilizado, ¿Verdad? Pero no significa que no existan las tripletas. Si existen, en algún, en algunos lenguajes, pues, las utilizan. ¿Verdad? Incluso el código de tres direcciones, tal como lo enseña el libro, yo estaba investigando un poco la, la parte de, de su definición, y estamos hablando de los años sesenta. El libro, básicamente está utilizando una anotación, que data de los años sesenta. Lástima, vi una gráfica, se las voy a, se las voy a compartir. Me hubiera gustado que una vez quedara de una vez acá. Es como una cronología, una línea en el tiempo. Entonces aparece el código de tres direcciones, más o menos años sesentas, y de ahí empiezan a aparecer un montón de, de representaciones intermedias. De hecho, en los años ochentas aparecen bastantes, en los años noventas también. Y de ahí, en los últimos años, pues, muy pocas, ¿verdad? casi, que se están reutilizando, las que siempre han existido. Pero, por ejemplo, los lenguajes, llamémosle, no formales, porque ahí estaríamos hablando de otro término, pues, ya lenguajes como C, como Java, no utilizan un código de tres direcciones. Ese es el asunto. Ellos utilizan su propio, su propia representación intermedia. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, a ver esas representaciones, pues, habría que ver, la documentación de cada lenguaje, para ver esa, esa representación. ¿Verdad? Hay como tres, lo que quieren en la próxima clase, miramos un poco de eso, porque no, no hay tanto, tanta prisa para ver eso, porque es para el proyecto dos. Y necesito todavía que esperar, ¿verdad? Cómo van a definir, dicho proyecto, para enfocarnos más a, si vamos a trabajar con cuádruplos, si trabajamos con código de tres direcciones, o si trabajamos con algún otro, lenguaje como tal, ¿verdad? Pero en general, sí sirve este código de tres direcciones, para entenderlo, ¿verdad? No significa que eso es lo que ustedes van a implementar. Por ejemplo, era lo que les decía, en el proyecto de vacaciones, utilizamos un sublenguaje, para poder trabajar ese código de tres direcciones. Un lenguaje que sí existe, que sí pueda ser ejecutado en algún lugar, ¿verdad? Entonces, sí pueden haber cosas que varían. Y más que todo, la parte de las funciones, también eso nos va a provocar muchos problemas, porque depende de dónde lo queramos implementar. Entonces, por ejemplo, si se manejan la parte del stack, que sería simplemente arreglos, para poder ir almacenando, si fueran funciones llamadas a funciones, e ir cambiando como que dice el entorno de la función, que actualmente está en ejecución. Pero eso ya son entornos de ejecución que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahí no nos metamos tanto en eso. Lo que sí les menciono es que esta es una forma como teórica de poder entender cómo es la transformación, ¿verdad? No significa que esa es la que se utiliza en la actualidad. Simplemente es cómo poderlo entender, ¿verdad? Incluso las abstracciones, hay códigos o representaciones intermedias que les gusta mantener los ciclos, por ejemplo. No necesariamente lo hacen con un goto, por ejemplo, sino que mantienen el ciclo dentro de la representación intermedia. Porque sí, la verdad, los gotos sí empiezan a ser más complicada la forma de entender el código, ¿verdad? es casi que ver código en assemble, casi, ¿verdad? Entonces, por eso les decía. Entonces, pues ya después vamos a decidir esa parte, ¿verdad? De las, de cómo vamos a manejar esas formas. También hay una forma de asignación individual estática que lo maneja, una de las verdaderas, de las verdaderas representaciones intermedias que existen. Pues básicamente, esa es la traducción, ¿verdad? Forma de asignación individual estática. Las iniciales de la traducción de inglés es el nombre de la representación intermedia. Ahí la pueden buscar. De todos modos, también lo vamos a, como les digo, necesito saber primero qué va a haber en el, en el proyecto para, para enfocarnos un poco en esa parte. Esta es una representación también intermedia que facilita las optimizaciones de código. ¿Qué aspectos diferentes hay con respecto a lo anterior? Las asignaciones son a variables con distintos nombres. Y hay una función fi. Que es muy especial porque combina definiciones distintas. Por ejemplo, ahorita, yo ahorita, la forma de generar un GDA les dije, vamos a ir a buscar siempre que hay nodos iguales, y además, podríamos mantener nodos intermedios, que tienen tanto hijo izquierdo y derecho, y de forma igual. Pues yo los puedo resumir. Pero alguien me puede decir, bueno, pero, por ejemplo, si venimos de un lenguaje de alto nivel, resulta que en diferentes ámbitos yo puedo definir la misma variable. La misma X, por ejemplo. Entonces, van a, estamos hablando de dos X diferentes. Entonces, ¿cuál de las dos queremos utilizar? Y no puedo mezclarlas, ¿verdad? Porque son diferentes direcciones de memoria. Entonces, eso nos puede provocar muchos problemas también. Entonces, ah, ya les mencionaron que van a trabajar con cuádruplos. Sí, es que los auxiliares tuvimos una reunión al principio, y mencionaron que querían trabajar con cuádruplos. Entonces, y ya van por esa, por esa parte en el laboratorio. ¿O solo se los mencionaron así de forma general? Ah, bueno. Perfecto. Entonces, bueno, como yo quiero hablar con los auxiliares, y que me confirmen que sí vamos a trabajar cuádruplos. Entonces, incluso podríamos hacer ahí unos ejercicios siempre con Play, porque yo no les voy a, no les puedo dar el código en lo que ustedes van a utilizar. Entonces, solo hacen la conversión, ¿verdad? Si les funciona lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, sí, quería saber eso para poder empezar ya a trabajar con los cuádruplos. En vez de, de hacer tanto código tres direcciones, pasar ese código tres direcciones a los cuádruplos, para que ustedes miren cómo, cómo poderlos interpretar, cómo poderlos generar, y cómo tenerlos, ¿verdad? Entonces, regresando un poco a la función phi, esta representación intermedia, pues la utiliza para eso. Por ejemplo, problemas en los cuales podemos tener la misma variable descrita en dos ámbitos diferentes. Entonces, ahí, por ejemplo, el código que yo les acabo de dar para formar el GDA, no va a funcionar. ¿Verdad? Porque, estaríamos, pues, colocando encima un valor que no debería haber estado, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí perderíamos dicho valor, ¿verdad? Solo permítanme. Entonces, como les decía, esta parte de la asignación individual estática, normalmente hablamos de, de la representación SSA. También hay otras representaciones, como la parte del nombre LLVM, que también, esas sí son representaciones que utilizan la parte de los lenguajes, ¿verdad? Por ejemplo, C, por ejemplo, Java. Entonces, ahí sí manejamos de esa manera. Ya sabiendo que van a trabajar cuádruples, yo, para que les confirme con los auxiliares, vamos a investigar también qué lenguajes utilizan cuádruples, para hacer esa representación. Entonces, nos puede servir. Como les decía, esta parte de la, de SSA, pues, utiliza esta función phi. La función phi es precisamente para saber ese tipo de cosas, en qué ámbito estamos, cómo lo vamos a trabajar, y no cometer errores, de, por ejemplo, generar el, el, el grafo, y reutilizar valores que tal vez ni siquiera son los nuestros, porque puede ser duplicado. Entonces, tenemos que asociar, por ejemplo, ese valor phi, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer aspecto, estamos trabajando con valores, por ejemplo, los temporales, entonces, en realidad, de manejar esos valores temporales, podríamos estar manejando valores, llamémosle, con distintos nombres, que sería el primer aspecto distintivo, que sería el, el que saca, las asignaciones son a variables con distintos nombres, por ejemplo, esta parte, ¿sí? Entonces, y la, la otra es la función phi, que les estaba explicando. El segundo aspecto podría ser representado aquí, por ejemplo, if bandera, x es igual a menos uno, else, x es igual a uno. Entonces, a nivel de, por ejemplo, lo del árbol, yo los dos los tengo con valor x. Entonces, así como yo tengo el código del g de acá que yo tengo, imagínense, está en el mismo ámbito, y voy a tener valores distintos. ¿Cuál de los dos va a tener? Entonces, aquí, cuando esté manejando este x, voy a usar este, o voy a usar este. En el árbol voy a tener los dos. ¿Cuál de esos dos va a caer encima? Entonces, ahí es donde entran funciones como phi, ¿verdad? Porque, si x se asigna de manera individual, entonces habrán dos x. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Verdad? A nivel de, de, de mi tabla de símbolos, ¿verdad? Porque yo sé, o sea, en un lenguaje de alto nivel, se sobreentiende que cuando sea verdadero, toma un valor, de lo contrario, toma el otro. ¿Verdad? Pero eso es, a nivel, a alto nivel, pero a bajo nivel, eso no sucede así. Necesito distinguir precisamente, quién de los dos x es el que va a salir. ¿Verdad? Entonces, pues básicamente se escribe más o menos de esta manera. En esta representación intermedia, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión sería esto. Manejar el phi, precisamente con los dos valores. Entonces ahora le llamo x1 y le llamo x2. Dependiendo si el valor fue verdadero o falso, el phi es el que selecciona dicho valor. Pues ahí ya, ya se mejora, ¿verdad? Entonces ya a nivel de, de una representación intermedia, pues entonces ya, ya quitamos esa ambigüedad que existe. ¿Sí? Entonces, pero eso es, con esta representación intermedia que les digo, la SCA, pero en código de tres direcciones, normal, eso nos puede provocar problemas. ¿Verdad? Pues básicamente eso sería la forma de provocar problemas. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, bueno, la optimización, eso no es parte del 6.2, eso solo es la comparación entre, entre el GDA y la parte del AST, que eso ya casi lo explicamos, ¿verdad? Pero se los quería volver a, a mostrar. por ejemplo, la parte del AST con esta expresión, habíamos formado este árbol, ¿sí? Con la parte del GDA. Ah, bueno, y miremos de una vez el código de tres direcciones para compararlo. ¿Sí? Aunque ya hicimos un par de ejercicios de eso, pero no es para repetir la forma de la optimización que se está dando de una forma automática, incluso sin haber definido la optimización como tal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos, primera operación, esta. Segunda operación, esta. Tercera operación, esta. Cuarta operación, esta. Quinta operación, esta. Y sexta operación, esta. ¿Sí? Así es como formamos nosotros el código de tres direcciones, ¿verdad? A partir de una AST. Entonces, contamos, en total, seis instrucciones. ¿Qué pasa con el GDA? El GDA empezamos a decir de que este 2 lo estamos reutilizando, el 3 y el 4 también. Lo que más nos impacta es este más. Este signo más, porque tiene hijo izquierdo y derecho igual, que ha evaluado dos veces, ¿verdad? Entonces, este sería el código de tres direcciones. Por ejemplo, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, e instrucción 5. Aquí no se mira tanto, pero nos ahorramos una instrucción. Entonces, imagínense, si en cada bloque vamos a estar ahorrándonos una instrucción, eso multiplíquenlo por mil, o por diez mil, depende del tamaño del proyecto que están ejecutando. Entonces, ahí es donde miramos precisamente la eficiencia, ¿verdad? Es cuando diferentes sistemas operativos compilan de una manera distinta los mismos lenguajes, por ejemplo. Miramos que tal vez un sistema operativo es más eficiente que otro, por ejemplo. Es por este tipo de cosas. Las optimizaciones, ahí es donde prácticamente definen esta parte. Esto sería todo por la sección 6, el inciso 6.2. Básicamente, esa sería la segunda parte de la tarea, para que ustedes estén practicando. Y lo hacen en un solo PDF, ¿verdad? Una en la parte de, la primera parte, que sería lo del GDA. Y la segunda parte, la ponen en el mismo PDF, utilizando esto. Van a crear el árbol, el código de tres direcciones, los cuadruples, las tripletas, y las tripletas indirectas de estas cuatro expresiones. Entonces, de hecho, aquí no hay necesidad de hacer GDAs, porque no hay, no hay cosas donde se puedan, optimizar, por decirlo de esa manera. Entonces, no hay necesidad. Si el de su rapido GDA, de todo modo, les queda como el árbol. Entonces, aquí está bien, elaborar el árbol, ¿verdad? Entonces, hagan la parte del árbol, y con eso, pues, ya tendríamos esta tarea. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy.